Buenos días, Egunon, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada sobre derechos culturales que se va a celebrar esta mañana gracias a la colaboración establecida entre Eusco y Cascuncha y el Ayuntamiento de Pamplona. Tengo a mi lado a Ana Urquiza, presidenta de Eusco y Cascuncha, y a Ana Hoyo, consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra. También nos acompaña Miren Espalza, integrante del grupo motor del proyecto, quien nos explicará con más detalle los pormenores del proyecto y de la propia jornada. El año pasado se estableció un convenio de colaboración para cuatro años entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Sociedad de Estudios Vasco, Eusco y Cascuncha. A través del mismo, las dos instituciones, se comprometían a trabajar en el desarrollo de proyectos de investigación y difusión científica, social y cultural, con el fin de generar conocimiento y propuestas de valor para la sociedad pamplonesa y también para la sociedad navarra. Para ello, en el convenio, quedan recogidas las diversas formas de colaboración. Y una de ellas, seguramente la principal, es la que conlleva la celebración anual de una jornada como esta a la que estamos dando inicio en estos momentos. Esta jornada versará, por segundo año consecutivo, sobre el tema de los derechos culturales y su plasmación actual en la sociedad. En esta nueva edición que deseamos suponga una interesante aportación al entorno cultural de la ciudad, se debatirá sobre la gestión cultural para la transformación, buscando seguir avanzando desde el marco de los derechos culturales. Los derechos culturales son derechos que, aun habiendo sido recogidos en la declaración de derechos humanos, han permanecido en un segundo plano con respecto a otros que, por su naturaleza y por las problemáticas que los han circundado, se han considerado más urgentes. Para el Ayuntamiento de Pamplona es un placer acoger esta iniciativa de Eusco Iscascuncha, que cumple también con los objetivos propuestos desde el área de cultura de apoyo a la gestión cultural y la promoción de la actividad cultural en todos sus ámbitos. Antes de dar paso a mis compañeras de mesa, me gustaría desear a las personas asistentes que esta jornada sea de su agrado y les aporte un conocimiento más profundo y nuevos puntos de vista en torno a lo que significan y pueden aportarnos los derechos culturales. Bienvenidos, bienvenidas, Esquerri Casco. Gracias por su apoyo a la organización de esta jornada. Y agradecer también a cuantas entidades, colectivos y personas a título particular se están implicando en este programa, Derechos Culturales, Políticas de Participación y Gobernanza. Un programa que Eusco Iscascuncha puso en marcha en el 2021 con el objetivo de abrir el necesario debate sobre los derechos culturales, preguntarnos por su definición, por cuáles son las principales características, a quién corresponde garantizarlos y qué retos se nos plantean en este ámbito. Al frente de este ambicioso proyecto se encuentra el equipo científico literado por Oskía Ugarte y Maialen Akisu, guiado por Ikerratxa e integrado en su equipo motor por Alaia Kaxenón, Mire Nepaltza, Álvaro Fierro, Juan Mari Larrarte, Iratxe Retolasa y Aritz Serain. Eskerrik asko, beraz guztioi lanian jardute agatik. Jakinda, hogeta bat garren mendean kultura funtsezkoa dela komunitaten bizikalitatea eta osasun demokratikoa bermatzeko, izkuntza eta kultura gutxituak dituen gurea bezalako erribatean, kultur eskubideak biziduten egoera esagutzea hartu dugu elburu. Eta aztertzea, eskubide horiek modu ereaginkorrean aplikatzearen potentzialtatsunak zeintzuk diren. Ulerbedi horrekin, ezgarela arlo teorikoan bakarriki gelditzen, baizik eta interesatzen zaigula sakontzea, baitare, nola bizidiren eta zer gabezia dituzten gure eragileek, aktivistek eta sortzaileek eta zer projekzio duten etorkizunari begira. Horretarako, kultur munduan implikatuta dauden Euskal Luralde guztietako pertsonak eta kolektiboak gombidatu ditugu, lankidetzan eta elkarrekikoa itorpenean oinarritutako elkarrekin tza honetara. Programa hau, Euskoikaskuntzaren 2014ko kongresuaren ondorio eta proposamenetatik sortua da, eta amaitzak urtebete barru hain zuzen ere Euskoikaskuntzaren emeretzigarren kongresuan emango ditugu aditzera. Gai honen lanketarako 2008ko maiatzean egin genuen jauregi honetan bertan, eskubide kulturalak zer non eta zertarako tituluatzeraman lehenbiziko jardunaldia. Jardunaldia rekin gaia testu inguruan kokatzea lortu genuen. Iaz, ostera, simpozio bat antolatu genuen bilbon titulu honekin, kudeak eta kulturala ikuspegi feministatik. Eta hurrian berriro, irunian berton, jardunaldia interesgarri bat eratu genuen, mintzaga jarturik, izkuntza eta kulturpolitikak, elean istasunak eta kultura arteko tasunak ezagurritutako gizarte batean. Foro horien emaitzetatik eta talderagilaren lanzaioetan eginiko gogoetetatik abiatuta sortu da, gaur kojardunaldia honetan, asieran aurkeztuko den proposamen txostena. Elburua da, zehazten joatea, nola antolatu behar den eskubide kulturalak bermatuko dituen sistema bat. Arreta, jarriz, bereziki, kulturaren funtzio eta izaera guztiz eraldatzailean. Eta, zehazten ira, inginamia10a horietatik, diren ir egun, ikuleu ndi diretsa, ea b数a batakeraan, ditsa eta irrenakia, horretatik, egin artean源 handi eta, Iba, eskubidea eta, nireta, ezkubidea. Ezkubidea, Ika Kuskuntza, aniraginia, izluka, ea horirik, ezkubidea, eta horiitzena errrarao hau, irraoitzuena, inoaeko, arba ea, sobre un asunto de tanto calado y proyección como son los derechos culturales abordados desde nuestra realidad y con nuestra singularidad y, diría, también especificidad. Besterik es, Esquerra y Kasko Guztioia. Ana Urquiza, Euskio Kasko Entzako Leendakaria, eta mire Nepalza, Kultur Deskubiren Lantaldeko Ordezkaria eta Jardunaldi Honetara Bildu Zareten Guztiak. Nafarroko Gobernuak askeneko urteotan Euskio Ikaskuntzarekin duen lankidetza egon kortu du. Urte batzuetan, etenda egon ondodin, 2.000 mazaitik elkarlan hori gauzatzeko bidea itxarmena urtero berritzen dugu. Babeti, komenida, gogora ekartzea, Nafarroko Foru diputazua izan zela 2.000 beratzeun ta emezortzian Euskio Ikaskuntzaren erakunde sortzaileeteko bat. Artean, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroko Foru aldundiek elkartartudik, Euskal Herriko elkargune zientifiko eta kulturala Eusko Ikaskuntza sortu zuten eta horrek Euskal kulturaden modernitatea den aziera ekarri zuen. Gaur izango dugun, jardunaldia, kultur kureak eta eralaketarako urratz berrien bilak kultur Euskalabideen, Euskubideen marko batetik abiatuta, Nafarroko gobernuak eta Eusko Ikaskuntza Milla, Oita, Iru Urtera, Kosinatu duten lanquiretzai, Charmenian Hasotarago. Dizia que buenos días a todos y a todas. Esta jornada, como dizia, se inscribe dentro del convenio que el gobierno de Navarra tenemos con la sociedad Eusko-Kaskuntza, es una sociedad que a la que no nos es ajena, Navarra, porque quiero recordar que Navarra, la Diputación Foral de Navarra, fue una de las fundadoras, junto con las otras tres diputaciones forales, Vizcaya, Gipuzkoa y Álava, en 1918 de Eusko-Kaskuntza. Después de unos años en que no había convenio, en el año 2016, recuperamos ese convenio que para nosotros ha sido siempre muy fructífero, digo, para el gobierno de Navarra, un convenio que se firma a través de Euskara-Videa, hoy aquí nos acompaña también su director, Javier Acama, y una de las personas responsables de lo que es la sensibilización dentro de Euskera, dentro de Euskara-Videa, Paula Casares. Como digo, para nosotros es una relación muy fructífera, que ha dado frutos importantes, y esta jornada de hoy, la gestión cultural para la transformación en busca de nuevos pasos desde un marco de derechos culturales, también estoy convencida que será uno de ellos, porque hoy vais aquí a debatir, a profundizar en la concreción de ese marco de derechos culturales y en el mapa de competencias culturales, que se materializará gracias a la participación de expertos y experimentados de diferentes personas, de diferentes ámbitos de la cultura navarra. El ámbito de los derechos culturales y dentro de los que se van a analizar en la actualidad, el fomento de la participación cultural, la evaluación de políticas culturales o la propuesta de medidas concretas de intervención, son temas claves en nuestra sociedad. Y, como decía antes, este ámbito forma parte de esta colaboración de Euskara-Videa con el Gobierno de Navarra, una colaboración que asume, que pretendemos que profundice en los grandes retos que tenemos la sociedad navarra, retos en torno a la gobernanza democrática, a la pluralidad, a la convivencia, a las identidades nacionales y, por supuesto, al propio Euskera. Por eso, el Gobierno de Navarra queremos seguir impulsando esta importante colaboración. Alagertatu da, orainarte, Euskoek Azkuntzak, Navarrako gobernoadekin izan duen itxarmeneren barnean jorratu dituen gaiek, bete-betean ukitzen dituzte, Navarrako gizartearen errealitate eta premia gobernantza demokratikoa, anistasuna eta bizik edatza nazio identitateak eta jakina Euskara-Videa. Alabara, Navarrako gobernoade entzat, eta Navar gizarte oso adentzat, jardunaldi hau ere biziki interdesgarria da. Beraz, Eskermilla, 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 jardunaldi hau antolatxeagatik, eta izladi arituko direnoi, eta ona hor bildu zareten guzti, jardunaldi probetxo agarria izan dakizuela, egune derra izan dezazuela. Eskermilla, Buenos dias a todas. Gaurkoak niri egokitu zait, eskubide kulturalak parte hartzea eta gobernantzarako politikak proiektuko talde eragilearen izenean mintzatzea. Utsi dezazue, asieran bintzan nerekidei itz batzuk luzatzen. Maialen, Iratxe, Maritz, Oskia, Juan Mari, ezakit nola, baina asieratik sinetxiz zenuten proiektu honetan. Hora indik formarik etzuenean, edukia lauso eta eman beharreko pausoak batere gargietzen dituenean. Baina, elmuga bai zangenuela beti buruan. Kulturpolitikak astintzea, beste paradigma bati erantzutten zioten politikak proposatzea. Eta siginen oinez, ez genuelako demorarik itxaroteko. Bidean, beste lagun batzuk batu zaizkigut aldera modu zuzenean, Alaia, Albaro, Iker, eta beste egin beste dauzkagu bide lagun. Eke, lanartea, koska kolektiboa, hueko, sormenean ezik kulturan bizi kolektiboa, eta eukiditu goere, bidean, nanderor ikusten zaitun, meiesker. Antzeko zerbait gertatzen da eskubide kulturalekin ere. Elburu desira garrigi saikus ditzakegu, baina ulertzen, gauzatzen, praktikarera maten zaiak izan daitezke. Modu simple batean, kulturari aplikatutako giza eskubideak direla esateak gutxi argitu dezake hau. Zerbaiten gatik dira, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidean gutxien garatu diren eskubideak. Jaiak fede kontu bat dela dirudi, baina asko izan dira, azken urteotan, kulturpolitikak inflexio puntu batean daudela, eta paradigma aldaketabat behar dutenaren beharra azpimarratzen dutena hotxak, eta referentziasko esparrua kultur eskubidena izanberko luketena esaten dutenak. Guk ere autu hori egin genuen, uretaldean. Kontutan hartuta, gainera bagenuela, maia internazionalean ematen ari diren ez tabaida oiek elikatzeko, osagai berezgarria, eta modu implizituan behintzat, lantzen ari ez zirena. Bizitza kulturalean, osoki parte hartzea galaerazi dezaketen faktoren artean, ongi aztertuak izan dira, seksua, adina, ikasketamaia, klasea, arraza, baina ez aldiz, izkuntza eta kultura gutxitu bat izatearen aldagaia. Gabezia horri ere erantzuneikon lioke proiektu honek. Fedetik lur hartzeko prozesu honetan, eskubide kulturalak parte hartze eta gobernantzarako proiektuak eskubide kulturalen marko ardatzartuta, kultur politiketan eragiteko irubide gururtsatzea izan du elburu astapenetatik. Lehenengoa, eskubide kulturalen ez tabaida Euskal Herrirek hartzea, bigarrena, Euskal Herriko eskubide kulturalak zertan diren jakiteko erradiografia eta diagnosi bat egitea, eta azkenik eskubide kulturalak egoki bermatzen dituzten praktika honak biltzea, horiek eredutza tartuta, kultur politikak birpentsatzeko propeusamen eta eredu eraginko zehatzak egiteko. Uste dugu, jardunaldionek iruelburu konkretu hori erantzuten diela. Lehenik, zer da kultura eraldatzaia maien guruan, ba, ez tabaida hori maigaineratzeko beste pauso bat ditzateke, agian lehenago egin beharreko galderei erantzuna idielako. Zein beharko luke kulturaren funtzioak, funtzio eraldatzaia lehen esten badugu beste funtzio batzuen gainetik, adibidez instrumentala edo ekonomikoa, nolakoak beharko luke te benetan kultur politikek edo kudeak eta kulturalak. Bigarrenik, eskubide kulturalen erradiografia eta diagnosi egiteko, beinat gaztelurrutiaren gana jo genuen, eta berak aurkeztuko dizue, inzeuzen ere, gindako ekerketa, kulturesku bideak euskal herrian txostena. Jardunaldionen amaierako atalean landuko den protokoloa litzateke irugarren elburu horretan eipatzen genuen gauza ukigarria, konkretua, praktikara bideratua. Protokoloaren benbeineko proposamenaren aurkezpena, maialenen akizuke gingo dizue, maianik ausnarketa txiki bat ekarreneko nuke honen harira. Zerbei konkreturako, hain zuzen ere kulturrek italdibat antolatzeko, lan tresna bat dirudien arren, protokolonek lan egiteko gure artean harremantzeko eta finean bizitzeko etika bati erantzuten dio. Sakonean, elkarrekiko zaintzan eta guztion eskubideak bermatzeko nahi horretan oinarrituko diren harremana keraikitzarekin duzer ikusia. Izan da dila bera, zezbakarrei kultur teknikari entresna, baizik eta nordaki, euskoik askuntza, iruñeko udala, euskarabidea edo beste gota bateko erakundentzako ere, gidalerro eta hausnarketarako izpide. Eta gehiago luzatu aurretik, baina atkazte lurrutearekin utziko zaitu ustez, baina da eduzunean igo zaitezke, lehenago gauza gizatarrera goez hitzegin da, amabitan kafea egongo da, katakraken izango da, mennkale honetan bertan, itxemarko duzu, amabia karte, eta orain beinat ekin utziko zaitu ustez, beinat politika zientziak ikasiada, erri elkarte eta ekimenetan ibilida bizitza osoan, plateruenan lehen, gerediaga elkartean orain, besteak beste. Egun nona pasadeza zuela, e muchas gracias a todas. Egun non guztioi nire partez, eta eskerrik askoetortzearen. Powerpoint bat prestatua geneukan orkespen laburra egiteko, baina bateko eta besteko, ordena jura ez da iritsi, eta ba, pantalari gabea saldubarko izuet, kontatzeko neukena, horre dauken zailtasunaekin, baina, bueno, gauza zailagoak ere egin ditugu, eta alegin duko gara. Orduerdiko tarte batean mandi date, alegin duko nahiz orduerdik horretan sartzen, eta ez lusatzen, baina mesez, denbora nortu momenture mateen mostu gara daba, mosteko, estopate arazorik. Eusko ikatzkuntzak proposatu zidanean, lan abelitea eskatu zidan, Euskal Kultur gintzaren argazki bat ateratzea, edo, argazki bat idaztea, edo, beti ere, kulturrezkubideen betorrekoa jarrita, eta, bueno, aparte hartzea, gobernantza, eta, bueno, kulturrezkubideetan kabitzen diren kontzeptu guztioiek, ardatzartuta, eta aldela, horiek garatuta, ez da? Ni momentu horretan, ehatxeun master bat egiten ari nintzen, eta, bueno, master amairako lana, berau, izatea proposatu zidaten, eta, gogo gones, jaso nuen, aurrelan bat egindaz eguelako, eta, ikertalde, interesgarria, delako. Eta, bueno, horretan, ase nintzen, 2008, abiko ustalian, eta, 2008, iruko, otxalian, bueno, ba, urkestu duen, lantxo hori, ikertaldean bertan. Gerora, bueno, feedbackak eta jaso ditut, eta, peinbetiko txostena, korkoa eta gero, entragatu garkut. E, bueno, ikeralan hori egiteko erabili nuen metodologia elkarrizketak izan ziren, gidoi, nahiko landuat uste dut nik erabili nuela elkarrizketak egiteko, eta, bueno, uste dut elkarrizketatutako personena artean, bueno, ugaritasun handia urkitu nuela, ez da batetik artean adituak, zirenak irakazleak miraria eginda. Nun, Emilio, bueno, askotareko ideiak jaso genituen, ale gindu nahi zideia guztioiek modu antolatu batean jasotzen, eta irakurterreza izaten. Irten diren ideiak asko eta asko, besango nuke ez diela berriak, gau da, gure artean, gauzoi buruz itzegin izan da, ez da, kultur gilean egoera zein da, nola parte hartu jendeak herri bizitzan, alako keskak, nik uste dut, bada indirela urte txobatzuk, gure amadaudenak. Ez ditugunak astertu dira, kultur eskubideen markoaren barruan. Kontzeptu eia barria da, esain berria, baina guretzako berria da, eta ikuspuntu horretatik astertze izan da, nire ustez, bera, berriz hailea. Gero, bueno, irten dira keskak, irten dira ziurtasunak, irten dira, bueno, irten biderik abeko arazoak, irten bide porpozamen batzu, bueno, denetarik azaldu da, salaketak ere bai, eta, bueno, ni halle egin du nahi, salik eta zintzuen, hori guztia jasotzen. Lanaren luze zabalera kontuan hartuta, eta dauzkagun alak ere kontuan hartuta, o, bueno, ikerketa esploratio moduan ulertzen dut nik, honek pista batzuk ematen ditu, ez du behin betiko emaitzarik ematen, ez du ziurtasunik ematen, baize, pista batzuk ekartzen ditu, ba, bueno, nahi izan ezkera, harimuturroietatik tiraka jarretu, eta ikerlerro berriak zabaltzeko, eta, bueno, pentsatu nahi du, da, baleagarria izan dela. Orduan, aurkezpen harina harina ingo dut, iruguloketan prestatu dut, batetik, azalduko dizuet, zein galdetegi eragili dugun, elkarrizketak egiteko, galdetegi importantea da, ze, bueno, erakusten du, hazi eragatetik, zein den gure pozizioa, zein keskaditugun, nik abiatzen garen, zeren bilagoa zen, ikerketa kestia neutroak, hori guztiokakiko, eta horak erakusten du, zeren bilagoan garen, orduan, bueno, denbor hartuko dut, galdetegiak azaltzeko. Gero, bueno, indar ideia batzuk azaldu dira, lanean hori, irakur gai daukazu nean, eta gobori badaukazu irakurteko gorra, okituko dituzue, atales, atal, eta laburtuta, bilaba dira, lagintxo batzuk hartu ditut, eta denbora badaukat, ba, indar ideia horietako bat edo batzuk, bueno, garatu bingo ditut, denbora badau. Eta gero, irugarren, eta amaitzeko irugarren blokean, bueno, lanean porpozatzen genituen, lanlerroak azalduko ditut. Ezer baino lehen, baina, utzi da zuen, argi, gauzatxo bat argitzen, oso importantea, ala nago egiterakoan, kulturritza erabiltzen dugunean, ze problema dakarren berarrekin, kulturritzak, ez da, kulturritzak ez da, kulturreztatzen dugunean, zeri buruzari gara. Hau, pasadan astean, berriak argita datu zuen, elkarrizketa bada, korte grafiti gileari eginda, eta jodeigarria iruditu zitzaidan, titularra, ez da, grafitia bizitza estilo bat da, eta ez da artea. Eta, bueno, nik ikusten dut esaldi hori, eta, kulturari buruzari dela, ikusten dut, baina benetan azalea atzen du, artearen definizioak daukan kompleixutasuna, ez da, oza, kulturak daukan definizioaren kompleixutasuna. Arte iburuzari garen, nien kulturari iburuzari gara, jakina, meia kultura ez dira arteak bakarrik. Kulturaren definizio nahiko edatu, eta niri gustatzen zai dena da, kultura da, norbere bizitari, zentu da dematen dion, zinezmen, oitura eta praktikak, praktiken multoa, eta identitatea ekoizten du, kolete laberri ere oso importantea da. Orduan, kultura bizimodua ere bada, zentu zabalean ulertuta, eta kulturrezkoideak aztertzen ari garenean, ezindu garte eta erabakarrik mugatu, bizimodura edo, gure egunenoko bizitza ere aztertu gartu, ez da, nun hartzen dugun parte, nola hartzen dugun parte, gombidatuak gara, eskara gombidatuak zentitzen, eta bar, eta bar. Horreatik, bueno, biztanda, artista honin, nire ustez operak artea egiten du, baina bera bizitza estilo bat, bizimodu bat, artearen bidez, bizimodu bat ere egiten du, eta seguraski identitate bat, bere pentsamoldearekin, bere janskerekin, bere lan egiteko moduekin, eta abar, seguraski kompartituko duena, beste grafiti gile batzuekin. Eta hori da, kultura zentuzabalean, ulertuta identitatea ekoizten duena. Horreatik, kultura ega biltzen dugunean, nik ero nazian ebiliko naiz, batzutan arte iburuz, beste batzutan egunenoko bizitari buruz, baina kontuen hartu behar du hori oso importantia. Bueno, ikerketarako gidoia, horreztuton da ikusten, hemen, lau bloketan banatu genituen, esaten da, kultura eskubidei buruzari garenean, sakon-sakonean, kultura eskubideen bihot-bihotzean, parte hartzearen idea dagoela, eskubide bat dela parte hartzea, eta hori norbanako arena dela, eta hori ala da, nik horri gehituko nioke ala ere, beste kontu bat, hon, autuaren idea, hatu da, identitatea autatzeko idea, kulturkomunitatea autatzeko eskubidea, parque , Kulturkomunitate adotatzeko eskubidaa , Kulturkomunitatezaldatzeko eskubidaa identitatezaldatzeko eskubidaa y aussi sobre la réalité donde estáWare desde Twitch, viendo en push-up en horder norbanes de Sud autant que verkligen en la ll orange o sea money estés bien hoy es a feetz,물 놀 parting autua identitatea eutatzerak orduan, kulturkomunitatea eutatzerak orduan, eta barretara gainera, bloke horretan gero, ya kulturesku ideiguruz ere galdetzen genuen. Hemen oar bat kulturidentitatean inguruan ko, astertu guardu zein zazoita misi garen modernitate ostean, misi gara bat zuen zat, beste bat zuen zat, muturreko modernitatean ez da edo horretan edena izartuko, baina argi dagoena da, kultura konsumogai dela gaur eguno. Eta kultura konsumogai den aldetik identitate kille ere bada, orduan konsumogaren bidez identitateak eraiki daitezke. Eta orduan kultura eskubidez buruzari garenean, identitateak adutatzeko eskubidezari garenean, oso argi izan behar dugu norbanakoaren edo komunitateen eskubidezari garela, eta ez merkatuak baldintzatutako gauza dati buruz. Asko tan gertatzen den moduan. Orduan, bueno, arreta hori, alerta hori, niguztut beti okime ardu gula buruan. Lelengo blokea orduan horri buruz galdezka, joan zitzaigun bigarren blokea izan zen irisgarritasunari buruzkoa, eta hau dia bai da parte hartzeari buruzkoa. Bai, parte hartu parte hartu nork, nola, non, eh, bueno, bobatetik parte hartu kultura jasotzaile moduan, eh, arteen jasotzaile moduan, edo kultur bizitzaren jasotzaile moduan, nigo midatzen daute eventu batera eta joan egiten naiz, eta gero etxera noa beltan, horreira hartzaileak, era horretan parte hartu daiteke, parte hartu daiteke aldi beraan, ekoizpenean parte hartuta, bai, edo parte hartu daiteke sortzaile moduan ere, bai, horrean, iru, arlo, oiek, oien inguruan galdetu benuen, ez da? Parte hartzaile pasiuak, edo hartzaile pasiuak ditu genien batzu, e hartzaile aktiboak, ekoizleak, herribizizan parte hartzen dutenak, antolatzaileak direnak, baina e, sortzaileak, eta gero sortzaileak eurak ez da? Bizituzten lanbaldintzak, eta, bueno, nahiko esaguna den, engaio horri buruzerre galdetu benuen. Iru garren blokea, kultur politikak eta agentzia, edo eragiletza. Kultur politikak, eta nork egiten ditu kultur politikak, ze espazio dago estatuaren eta merkatuaren artean, hau da, erakunde publikoaren, eta enpresa privatuaren, edo erakunde privatuaren artean, biztan da, eta niri galdetu eskedero, badagoela beste ere, egun bat, zibilia dena, ez da, gizarte zibilia, eta modu batera edo bestera, guztiak dira, eragilak, eta, bueno, jakinegi mehar da, zein den bakoitzaren papera, eta nola, nola ikusten den guzti hori. beste arazoa da, gogur ikuspuntutik, bueno, niri ikuspuntutik behintzat bai, lurralde eremuak, eta zateketa administratibo ikaragarri bat, dukagu Euskal Herrian, baina ikaragarria, eta estatu di eremua administratiboak iru, baten barruan beste iru, foru aldundiak, udalak, mankomunitateak, eta koordinazio, butxiaien artean, hori zarri-zarri irten den kontua da, nola antolatu behar dugu, hagu berri moduan, bineetan, lan zaila, ez da, bueno, horrek ere harturatzen gintuen, eta bero, kulturpolitikak egiterak gorduan, zein izan behar da, norabidea, demago, nera kunde publiko batek, kulturpolitikak egiten dituenean, norabide bakarrekoak, izan hori dira, hau da, kezka dago, kulturpolitikak egirizgarriak izan daitezen, partartzeleak izan daitezen, hori dut teknikari muntzoatek, guztiori, antolatzen du, eta eragakitzen dira, eta politikari apartartzen dute, eta bar, baina nora bide bakarrekoak bira. Badago beste ideia bat, ez denan idean, Nikolas Barbier irinadela, ondasun komunen politikara, joan behar resote dugun, eskala txiki eta mintzat, eta, bueno, gero igualden para badago, gehiago sakunduko dut horretan. Ez taim beste kulturpolitikak egitean, irisgarriak izan daitezen, baize, irisgarriak izan daitezen zela, kulturpolitikak egiteko, dauzkagune, mekanismo guztiak, eta ziratik parte hartzea. Eta laugarren blokeak, kulturaren funtzioaz galdetzen genuen, ez da? Nola ere ikitzen dira, kapital kultural kolektiboak, gau da, mehatzerriko persona gati, Euskal Herria zer den galdetuzkero, zein ideia, atorkio lehengo-lelengo burura, edo zer nahi du guk, lehengo-lelengo burura, etorri indakion, gogoetarik egindu gorren inguruan, nork gogoetatzen du hori, errentagarritasuna, errentagarritasuna ekonomikoa kulturak, bueno, ekarri dezake baina helburu ezin du hori izan aziratik ez da? Edo hori bakarrik, turistifikazioaz, eta espektakularizazioaz, eta ablako kontu ez haritu izan gara, gero kulturaren gizarte gintza funtzioa, lehen hemen maia nahi patu dena ez da? eta gizarte heraldaketarako tresna gizateren idea, kultura prozesu politiko moduan, prozesu demokratizatzaile moduan, parte hartzea boltzatzen duen aldetik, bueno, alako kontu ez ere ibil ginen, keskatzen gintuen horrek, edo arduretzen gintuen, eta bero kulturaren zeharkakotasunaz, eta ben, batez ere buruan geneuken, beste harlo batzu ekin, kasuan ten artek, nola jardun dezaketen elkarlane, eta buruan batez ere geneuken, eskuntza ez da? zerrezken idiesa joke arteak eskuntzari, eta eskuntzak arteari, eta ez transmititzeko moduan, baize, ez eduki moduan makarrik, baize, tresna moduan ere bai, ba, arteen bidez, eskuntzan aritzeko. Bueno, lusetxo, joan zaitu, baina aintezgarra iruditzen zitzaidan, erabeli ditugun, gidoiak azaltzea, eta zer iburuz, ibiligaren azaltzea. Indar, ideia batzuk, denboraz, zelan galditza? Bostamar bintutu, bai, bueno, ez ditut denak esango, baina, bueno, batzuk botako ditut. Bueno, hietako bat, arteak batez ere, aizialderekin lotu izan dira, eta akatz, larria izan da. Aizialdia inoiz baino, deskulturalizatuago baita ho, eta etxitu da ikusten dugu orain, nahi baino, jende gutxeakok agertzen duela, arteekiko interesa. Hau esaldi garao iloa da, eta, bueno, apurba garatzen, alegin dugu naiz. Arteak, edo arteen helburua, bideratu izan da, edo hori, irten da bintzete, ekarrizketetan, aizialdira eta diversiora. Arteak baliogar dutela, dibertitzeko, ondo pasatzeko. Eta, galo, artaren funtzioak, beste datzuk ere badira, ez da? Ondua beste ere batera, pentsatzea, mugak urratzea, pentsamentu urratzea, orokorrean. Zer gertatzen da, arteak, aizialdiarekin lotu, undirenez gerostik, arteari eskatzen diogola, diversioa, eta trastendentzia galdu duela, eta trastendentzia apurba daukan, eventuetan, ikusentzule gutxi ditugula. Nik ez daukatu ordubetean, pentsatzen aritzeko, edo negarrek ziltetzeko, denborarik ez gogorik. Nik nahi du, teuritan danzan, alkondarie, me gusta el sol, me gusta astu, eta, bueno, hoxe daukagu ez da? Eta gero, kultura, eta lehen esan duan, gai batekin, erabiltzen da, erabiltzen da, ikusgarritasuna irabazteko, eta bat ez ere, kanpokoek gu eder, ikusteko, eta gure guruak eder erakusteko, eta hundi erakusteko. Eta hori lotzen da, turistifikazioarekin, eta bar, eta bar, gure eventu, hundietan, zein toki daukate, gure kulturgileek, nork antolatzen ditu, eventu handio eiek, zein da helburua benetan, ekitaldi hojena, eta bar, eta bar, ez da? Bueno, beste, beste ideia bat. Artearen bikaintasunak, elitismoa sustatzen du, eta inbat gizabanako, kampoan usten ditu. Hago ere, parte hartzarekin zuzenean, lotuta dago. Bueno, era honetako eraikinak, dudarik gabe, behar beharrezkoak dira, baina bat ona sartzen denean, eta ikusten duen, piano ondibak, eta ablako isiltasuna, esaten da, hau da benetan, arten leku eta jasoa, eta, baina zerregiten duen nik hemen. Hau beste bat zuen, zatokia da, ez da? Eta, bueno, aipatzen zen, aipatzen zen, benetan transmisioa eginei bada, eta kulturzaleak sortu behar badira, bikaintasunetik bakarrik ezin dela jo. Hau da, asozializazio gune, erritarrak behar beharrezkoak direla. Eta, bueno, hemen inguruko azaletenok, adibida da jartzearen, iruinkokoa jarriko nuke, ez da? Zeinetan, parte hartu daiteke entzale moduan, ni eztorri zanaiz ikustera, parte hartu daiteke ekoizle doantolatzaile moduan, makine bat jente dago ekimen horretan antolatuta, parte hartu daiteke sortzaile moduan, bai, eta benetan, kulturzaletu egiten gaitu, disiplin ezberdinetako badien ezberdinak ikusten dira, praktika komun bat egiten da, euskaraz, kaleskale, eta identitate bat sortzen da, bertan parte hartzen dugun honan artean. Era honetako ekintzak, klabeak dira, nire ustez bentzat. Eta gero honekin lotzen da, bueno, balen esan dudan, espazioen legitimazioa, ez da? Zeintzu dira artearentzako espazio legitimatuak, biztan daugua dela, baina iruinkokoa kaleskale egiten da, kaleak zergatik ez dira artearentzako espazio legitimatuak, hau ere, barbiere nidea da, iaz hemen entzunion, iaz edo horien delo urtebi. Espazio hiek zergatik ez dira legitimatuak, zergatik ez dugu honartzen plaza hartan ere egindaitekela arte, eta artearentzako leku egondaitekela, eta bar, eta bar, eta bar, ez da? Bueno, beste... Ebenen naiz asko beratuko sortzaileak ez dira langile etzatartzen, eta horren araberako tratua jasotzen dute, lanbaldintza oso kaskarrak dituzte. Oni buruz, orduetean egon gaitezke ben, izketa meiena izanetan geratuko, ez da nahiko argiaga da. Hau nahiko interesgarrea da, kulturpolitikak egiteko zazoian, eragile zibilak ere oso garantzitzuak dira. Administrazioaren irumugak gainditzeko bidea ematen dutelako, bueno, zeintzu dira irumuga, oie, ez da hemen aipatzen direna, bueno, bate dira, batada erabakigune ertxiak direla, ez beti, eta hori kontu sartu, ez atendu dana baina, erabakigune ertxiak direla, gero, erakunde publikoak ez daukatela beti gizatalde guztiara iristeko baita zunik, hau evidente ala irugitzen zaitu, eta beste mugada batzuetan erri erakundek nahi ere ez dutela gizatalde batzuetara iritsi, ez da? Horgan gizarte zibilakor, bere biziko garrantzia hartzen du. Kulturpolitik egin inguruan gara ibatzen da meztekontua da, dirulaguntza sistema asko kritikatzen da, dirulaguntza sistema, bueno, batetik leia sustatzen duelako egileen artean, sormena rentzako galga delako, karga administratibu ikaragarria delako, eta oso gora beratxua delako. Proedituera urkesten duzu deialdi ezberdinetara, eta urte batean ez duzu dirulaguntzeri jasotzen, eta gero iru jasotzen dituzu, eta irulan namaitu, hart dituzu urte batean, eta estresantea dela, hau asko kritikatu denkontua da, eta kulturpolitikak berpentsatu beharra zere egin dira ekarpenak. Eta gero, bueno, administrazio ere muen alen komentatu duana, ez da, administrazio esparru ezberdine, egin artean, bueno, ez daukaten harreman horri buruz edo. Hemen amaituko dut indari daia ki, ze luze joango hitzai guke, hemen dago ondasun komunien politika, bueno, urrengorak utziko dugu, eta bar, eta bar. Horgan amaitzen joateko, hemen proposatu genituen, lau lanlerro, gehiago ere izan zitezkeen, gutxiao ere bai, lanlerroak proposatzenak orduan, neurritzu ibilibar da, egin gartriak izan behar dira, bueno, euskoik askuntzaren, eta bertako taldera gilearen, halen araberakoak, eta bar, eta bar, ez da. Horgan lau gauza proposatzen ziren, unobaterik euskal herriko sortzailean, kulturizku biden adierazpenak. Kontuan hartu da, kultur sortzaileak, ez da bila, kultur sortzaileak oso ezberdinak gaudela. Disiplina bakoitza, ezberdinak da, bere beharri zanekin, bere premiekin, bere realitatekin, eta bai, kultura eskubideak, oro korrean ezaten diren, eskubide batzu dira, baina konkretuki, ekarri barko genituzke, sortzaile enkazura, eta sortzaile konkretu enkazura. Beti ere, kontuan hartu da, sortzaile profesionalak gaudela, beste lanbide bat daukaten, sortzaile jardi profesionalak gaudela, asiberriak gaudela, eta sortzaile amaterrak ere bai, ez da. Euskal Herriko, kultur politiken azterketa, bueno, hemen, ekarpenetan ezaten zen, kultur politika, oro korrak diseinatu gardi, ez da, ez da, motatako koordinazioekin, eta bar, hori imposibleo gata, gaur egun, biztakoa da, baina azterketa batek egitea, posible da, asita, aztertzen, ba, dibidez, dirula guntzak, plan estrategikoak, erakunde, eta bar, hortik, aldagaiak atera, herkatu eta ikusi, bakoitzazertan ari den, eta ikusi, benetan kultureskugidak, zen horretan hartzen diren kontuan, eta hua da gauza, lan egingarri bat. Gero, ez de proposanen bat zen, udalerrietan, kulturaren politikak, karatzeko gidalerrak. Kulturaren politikak edo, ondasun komunen politikak, eta, labor-laborra zango dut, zein da, ondasun komunen politika, bueno, ez istitzen dira, eragile batzuk, publikoak, zibilak eta zergatik ez, privatuak ere bai, eta, hazi, berkulitzake guztien aitortzatik, ez istitzen dira, baliabide batzuk, publikoak, gizarte zibilaren adienak, edo, privatuak zergatik ez, eta, gero, ez istitzen dira, arauak, guzti horiek, erabelializateko. Guzti hori, amara hon nori antolatu, berkulitzateke, la, dio, teore honek, eta, guzti hon da, bueno, maia lokalean, azibarrako kontua dela, baina, importante da, ze, herri askotan entzuten da, eta, gero, eta, gehiago, udalen partetik, parte hartzea, parte hartzea, parte hartzea, parte hartzea, parte hartzea, traen paundi bat dauka, atzetik, hori, xerri, herri, 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 artikulo bat, erabiltzen du, referentzia moduan, girur, goi urte duzke artikulorre, baina, ezaten du, berak egiten du, parte hartzearen eskaliere, eta, ezaten du, eskalierearen lelego maietan, ez da, eta, inungo lako parte hartzerik, izaten da, gizartea baretzeko informazioa emateko, baina, parte hartzeko ez, gero badude, maila gorao go, joan da, ba, parte hartzea maila simbolikoan, konsulta egitea, eta, alago kontuak, eta, erapenetako parte hartzea dago, azken maileetan, ez da, ba, benetan, erakunde publikoek, kin lankiditzabat daoenean, gizarte zibilak eta erakunde publikoek, lankiditzabat daukatenean, edo, boterea, gizarte zibiletik irteniko ekimen matenean, ez da, kasu horretan edotendala, parte hartzea hori didio egilionek. Hor da, naudal herrietan, parte hartzea dira buruz, gero eta gehiago ditzakiten denez, ondasun kobunen politikari buruzko didalerro batzuk ematea, eta, nintezgarria litzake. Eta, 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 praktika honetarako, eta, ebaluazioa erako, tresna. Hau, maialenea, akizuri, utziko diot, zer gero berak, eta, etxosten aurkeztuko du, eta, bueno, posina goz, ez laugidale errotatik, ba, bate emeintzat jaramun egindidate, eta, oso lan, polita aurkeztuko dut, gero ez da. Eta, huizera, esateko nuena, orain galera, bat, botako dut airera, igual gero, debatean hor baiteke, elduna ibadio, edo, gogoetarako, nik ez dut erantzungo. Baina horrezaten du, zer dira kultur eskubideak, hemen, eta, guretzako ez da, alaiak atxenoten ideia da hori, ez da nirea, berari entzunio lehenengo, zeta gultasko eman izkiotoni, eta, guztetut, arrazoa edukala. Kultur eskubideak, badirak alako aterki ondibat, parte hartzea, utatzea, identitatea, sortzea, gauza asko hartzen dira, kultur eskubideen barruan, baina, hain gauza zahala den hori, gure laik arribar dugu. Guk usti horretatik, zerri ematen diogu lehen tasuna, zerratik ematen diogu horri lehen tasuna, eta kultur eskubideak, hemen, nola, eta, zertarako gara tu garrida, ez da, hau da, eskubideak eskuntza gaukan, kiskitako bat jakina. Eta, ezaldi hori, naita da hori lehidatzi, eta, zemen esaten da, hemen, eta, guretzako. Eta, hortik azi dara da, zer da hemen, eta, nor gara, gu esaten dugunean, nori buruzari gara. Eta, meloia, zalduta gero, hemen, dut ziko zaituztet. Eskerrik asko, eta, urrengo entzakotxando. Egunon guztioi, eskerrik asko, maikidei, gonbidapena, onartzea gatik, jakin badakigu, kulturku diaketan, ibiltzen zareten ognola, ibiltzen zareten ajendak, eirabat hartuta, eta, eskerrik asko zu behi ere, onartorri zareten hoi, badakigulako ere, zuek ere, alaxe zabiltzatela, eta eskerdzen dizuegu, tarte bat hartu izana, gaur gurekin, elkarrekin pentsatzeko, hemen askita, baina teke, jarri ezkigun, amu horietatik tidaka, eta, orain txe, maik ingurutik ere, segituko dugu, eta ondoren, balkarrekin ere, segituko dugu pentsatzen, atxedena, eta kafea, eta alakoen ondoren. Egingo dute, parte hartzaien, alako, aurkezpen txiki bat, bai, beruidea, lutzeko agirelako, hemen daudeen, irukideak, eta esan bezala, ia da, aurkeztuen bezala, kulturaren funtziora aldatzaiaz, haritzeko tarte bat hartuko dugu, eta batez ere, kulturkudeaketan, eta eraldaketaren ikuspegitik, lan eginduten, ba, irukideren, ekarpenak eta pentsamenduak, bilduko ditugu. Badugu hemen, nirezbeloki irroz, gizazientzietan licentziatua, kulturkudeaketan, garra duendokoa ere, eginaduena, tokiko kulturkudeaketan, aditua, kunako lehen dakari, ere, izan dakoa, Nafarrako Kultura Kontsejuko kide diren, kulturkudeatzaien, estatuko federazioko ordezkaria, kulturatenikaria, hain batu dalerritan, aditu da, eta azkeno gehiagoetan marrurteetan, noa ingaudalean, ere badabilena, elhortzi barren, taldelanearen zalea murratua, kulturzerbitzu publikoen beharraren defenztatzaia esutxoa, errealitatearen behatzaia, eta gaur egun, bere bizitza profesionalaren itxiera, kontziente, aktibo eta kritikoa, egiten ari dena, eta hori ere, bueno, zer da gehiago nahi badozun, ebes, hori ere aldarrikatzeko esantzen eguna, eta, bueno, uste dut, gomendiona da guztionzat, ego ze momentutan, birpentsatzeko gure bizitza laboralaktiua. Marcos Garzia, bai, ongi etorri, kulturko datzaia da bera, laborategi herritarren, herritar laborategian, monortxe ebiligera, laboratorio stuadanoz hori, bueno, itzultzeko, lan aireagian, deno batera, egingo duguna, ez, laborategi herritar horien, arloan egiten du lan, 2008 bat artean, mediala pradone egin zuen, madrigo udaleko kultura zentro batean, bertan, eskuntza programaren, eta kultura programaren, arduraduna izan zen, Laura Fernandez ekin batera, eta, haren, zuzariarekin batera, 2008 bat arte. Gaurregun, hainbat erakunderi, aholkoak abaten dizkio, alkulara itzalana egiten du, laborategi herritarren inguruan, eta, Espainiako zientzia, eta teknologia fundazioko, eta, Biroa Amerikako estatuen erakundeko, kultura batzordeko, aholkulari ere, ongietorri, Markos, universitar ongiotir, eta, irugarrena, lehide, San Martin, arte garaikidearen, eta eskuntzarteko gurutzaketan, lan egiten du, hainbat, testu ingurutan, lan egiten duzu, 2008 lagugu urtean, eta bakaleraan, kultura garaikidearen, nazioarteko zentroan, eskuntzarduradun, izaten hasi zen, eta, urte berean, feministaldia, programatzen, eta, koordinatzen, aritu zen, da, handa bilde, arrezkero. Hainbat, proiektutan partartu du, besteak, beste, arriak, programaren barruen antoratu zuen, itzuli barrikera, kusketak, komisaritza eta mediazia egindu, zinema, ilegalaren koordinazioa, bulego ezzebe espazioan, superbia, zikloibiltarien antoraketa, satsa jauregi ekin batera, guna hain bat, ekin menegin ditu, eta, 2008 amaseian, donostia, 2008 amasei, Europako kultuririburu programaren barruan, bakitunat, lantaldeko kide izan zen, ere, eta, tekaritza, arkeologia bat, ikerketa martxan jarriz, sara martinekin batera, eta, berrikiago, 2008 amasean, erromako akademia espaniolean, egoitza egindu, eta, agujero, sedize buko, no, separezea buka, eta, euskal, beste nolabide zango da, baina, gero, lehidezuk aipatu, zutzen du, proiektuarekin, eta, beste den artean, orburagine, edo, izeneko aldizkariaren, zer ozen bakia, egin duzu. Osondo, eskerrik asko, urbiltza egatik, eskerrik asko, gonbidapena egatik, iru ardatzetan, antolatu dugu maia, eta, gero, tarte bat hartuko dugu, galdiretarakotabar. Lehenengo ardatzak, kulturaren funtzioeraldatzeareiaren, gai, izeatza izango da, eta, pixkaba galdera, bueno, galdera, horokurra da, nahi duzuen bidetik hartzago, baina, zer da kultura, aldatzaia, zuentzat, zertan datza, kulturaren funtzioeraldatzei hori, kulturaren funtzuaz, jardun aurretik, edo, jarduntarekin batera, baina, nahi duzua, ipatu ere, bueno, nundi galatu duzuen, zuen, zuen, kulturi bilbidea. Bai, eta, atokatzen zaitaztea. No, so, azkarra animatu nintzen, eta, balein piskat, bildurra. Ez, beste digabe, eskerrik asko iratxe, retolaza, iker, euskik askuntzari horrelako jardunaldia kantoratzeko, zuei etortzea gatik, bueno, nire burua orkestzea gatik, iratxeekia aipatu duz, nik hartezkuntza, kulturkudeak eta eta programazio arloak lan zenditut, edo, urte askotan, erakunde batean, eskuntza arduradun bezala lan egin dut, eta, ere bai, bapuntualki urtero ospatzen den, jaialdi bat ere programatzen edo, koordinatzen dut, ez, orduan, orti kanpo ere bai, beste ardatzasko lan zenditut, edo, beste ekimen askotan sartutan, agor duan uste dut, komo begirada, poliedriko bat edo, botako duela naiz eta, esango dudan, geiena, igual, nire azken, ba, lan potolotik datorren, ez, zabakalerako, eskuntza harloan, egin dugun lanetik. Orduan, kulturarain latzailea esaten dugunean, eta, auperstatzen jarri nintzenean, pentsatzen un, komo etortzen zitzaidan burura, ba, kultura izango baliz bezala, lako barita magiko bat, ez, eta kanpoan dagoena, eraldatzeko, komo, tokea, ematen diola, ez, orduan, eta ipatu da, eskerrik asko aurroko, aurreko, estoa orkesteagatik, porque, bai, hilutzen zaitu, norabidearen ideia, oso, oso, garrantzitsua dela, hau da, begirada, kanpora, eraman beharrean, kanpoan dagoen, sujeto bat, kulturarik ez duena, kulturizatuko dugu, edo, hori, uste dute, guztiz, e, begiradan, saan genuen, ba, bueno, ba, kultura topaketa batzuk, eta, orduan, bererantzuna izan zen, eta, zer zatozzeona, guri, kultura zer denerak ustera, eta, saan, eskaz dauen elklabo, porque, justamente, horri, horri, horri huelta, eman beharko geniokela, uste dut, ez, horrelako gauzak, pentsatzen ditugunean, ez, orduan, uste dut, demokratizazioaren izenean, ezin dugula, gizartea, bi partetan banatu, ez, nolabait, kultura ekoizzen dutenak, dugunok, eta, bezetik, kultura kontsumitzen dutenak, kultura, eta, lehen eman duen definizio, oso, oso interesgarri izan da, porque, bueno, logika honek, ez, emerkatu kulturalari, eta industrieri, mesede, egiten dio, ez, eta, produksio eta konsumaren, dikotomia, neoliberalaren, ideiari, edo, ez, hor dun, kulturaren, funtzior aldatzaile, eta demortrazitzaatzeilearen, biaketak uste dut ondo pentsatu berduela, zabalkuntza, banaketak, zorkuntza, nola egiten denez, eta, galetu barko geniokela gure buruari, ba, bueno, nola mugitzen diren faktore guztiauek, ez, eta, hor dun, kulturaren ideia, bera, uste dut, irikitzen hazi, barko ginekela, eta, geroz, eta, ere muzabalago bat, bezala ulertu, kultura, bien komun, bezala ulertu konuk, eta, kultura, eta politika, kultura lak ez da berdina, gauza separatuak dira, bakoitzak bere, kultura politikak bere funtzioa dauka, baina, kultura oso oso leku guztietan, edo hortik dabien, zeho zer da, hor dut, norabidearen ideia, importanta eruditzen zaitez, eta, gugeu ere, eraldaketa horren parte, izan behar gara, ez, bakarrik kampoan dagoen hori, ez, gero, uste dut, arte eta kultura kokatuta dugu, leku berezi, eta altu horretatik, baxatu beharko genukela, munduko beste gauza guztien artean jarri, gero agunai baduzu, pixka garatu dezakegu, eskibako itzak, bos minutuak arritu, eta, 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 claro, begira kritiko batetik abiatuta, dere uste zer aldaketa prozesuek, estruktura hegemonikoak ikusaraztea, bultzatu beharko lukete, ez, prozesu eraldatzaile kolektiboak, abian jarri irudimena aktibatu, eta torkizunerako, egora berriak kolektiboki irudikatu, hori, bultzatu nahi konuken ire praktikatik, baina, uste dut hemen, ojo bat, jarri beharko genukela ere bai, borka batzutan, gure begira kritikotik, ere, edo, esperientzia, oza, gure begira kritiko horrek uste du, esperientzia kultural denak, eta uste dut lehen ere, ipatu dela gainetik, ez da berdina, kultur sorkuntza, guztiak ez dira berdina, baina, esperientzia kultural denak, ez dira zertan eraldatzaile izan behar, nik uste dut, ez, eta batzuetan, a priori eraldatzaile, ulertzen ez ditugun praktika batzuk izan daitezk eraldatzaile, eta hor, batzutan, uste dut jartzen ditugula, ba, gozozoak, edo, edo popularrak direne gauza batzuk ez ditugula, eraldatzaile besala ikusten, eta, kontuz, uste dut, e, porke batzutan, pedagogia kritiko eta kulturaren funtziora baledatzailearen izenean, gertatzen da, pentsatzen dugula, gizarteko besteak, meguztastu entzuten dutenek, e, las masas, ez daudela prez, torrelako prozesuetan sartzeko edo, eta uste dut hor, gertatzen direla, ba, tutelaje o paternalismo, prozesu oso gogorak eta dogmatismoan erortzen garela. Da, nik uste dut oso osoa di, egon bargarela, tutoretsa eta paternalismoaren baitan erortzen garela, ba, eman zipazio kulturaren izenean askotan, ez? Ya pasanais. Ez? Ne traieta. Vale, listo. orsatzen dut uste dut? Nisar, zera. Otsen, nisar? Estoy contento de participar en estas jornadas y quiero agradecer la invitación. La verdad es que son los temas que a mí me gusta pensar y, claro, lo que tenía preparado después de haber escuchado la intervención de Leire y la presentación anterior del informe, que me ha gustado mucho, pues no sé cómo lo voy a readaptar porque creo que ya hay muchas cosas que ya se han dicho. Pero sí, yo creo que mi trabajo ha consistido en ver en qué medidas se pueden desarrollar instituciones públicas o políticas públicas, pero a través de instituciones públicas, que piensen la cultura como un bien común. Estos serían los laboratorios ciudadanos que hablaré después de ellos. Pero preparando la presentación, le estaba dando vueltas a los dos términos de la mesa, que son cultura y transformación. Y empezando por la palabra transformación, creo que todos entendemos que cuando hablamos de transformación pensamos en cómo podemos transformar la sociedad hacia una más justa, más libre, más solidaria. Pero quizá estaría bien no dar por hecho que nos referimos a eso, porque la transformación también podría servir para lo contrario. Y claro, de repente me acordé de un libro de Karl Polanyi de 1944 que se llama La gran transformación y precisamente de lo que habla es, como describe el momento del origen de nuestra época y que se caracterizaría, según él, precisamente por justo lo contrario. Para Karl Polanyi, el proceso de industrialización o de modernización tendría que ver con la implantación de lo que llama la sociedad de mercado. Y quiere decir que un ámbito, esto es a mediados del siglo XX, ahora podríamos decir que está más acentuado, pero que uno de los ámbitos de la existencia humana, que es el mercado, de repente ocupa un terreno desproporcionado en relación a otras épocas y en detrimento de algo que él llama lo común, las formas comunales de gestión, de autoorganización de lo social, basadas muchas veces en las redes de apoyo mutuo, en la solidaridad y en la creación de bienes comunes. Entonces, bueno, eso sería un poco una de las ideas que quería traer sobre la palabra transformación. Y luego, otra referencia, que es un libro de un antropólogo y un arqueólogo, que son David Graeber y David Wengro, este libro se llama El amanecer de todo, sobre también el origen de la humanidad. Y aquí creo que hace como un análisis todavía más amplio de lo que yo creo que analiza Polanyi, que es incluir la prehistoria, o sea, el periodo más grande de la humanidad y menos conocido. Y lo que intentan introducir son descubrimientos que se han hecho en la arqueología en los últimos 20-30 años, que amplían mucho las ideas, por lo menos las que yo tenía también, sobre las formas de organización social en la prehistoria. Y lo que ellos dicen es que eran mucho más diversas de lo que nos imaginábamos. Y comparando ese periodo de tiempo con el actual, ellos dicen que nuestra época está especialmente limitada en tres libertades. Una es la libertad de movimiento. Paradójicamente, en un momento en el que parece que hay una aceleración de todo, todo parece que está en movimiento, la mayor parte de las poblaciones tienen más dificultades que nunca para emigrar, para cambiar de lugar de residencia, de vida. Luego también hay una menor libertad de desobediencia a los poderes establecidos. Esto, bueno, lo desarrollan, se necesitaría más tiempo. Bueno, la anterior, en la libertad de movimiento, la asocian también a una crisis de la hospitalidad en el momento actual. Y por último, casi es la libertad a la que haría más referencia ahora, es la falta, digamos, de espacios para imaginar otras formas de organización social. Que nos parece imposible que el modelo que, digamos, que predomina en todo el planeta, nos parece que es imposible de cambiar. Y ellos dicen que esto es como una crisis o una falta de formas de experimentación y de juego. O falta, experimentación y juego. Entonces, o sea, para pensar qué tipo de cultura puede dar lugar a un cierto tipo de transformación, en un momento en el que quizá la sensación, una de las sensaciones predominantes es la de impotencia o de depresión, sobre todo más, yo diría, después de la pandemia, la incapacidad, la sensación de incapacidad para la transformación, pues, ¿qué podría hacer la cultura? Bueno, pues, lo primero sería, como la cultura sería un espacio donde poder elaborar esa sensación de impotencia para transformarla en otra, ¿no?, en otra de posibilidad. El segundo sería, que ya es algo que se ha comentado, pero la idea de espacio de la cultura como un espacio para el bien común, o sea, entender la cultura como un bien común, no tanto como un sector o como un campo, como una disciplina, desde luego no tanto como un producto, ¿no?, un producto de consumo, un bien de consumo, sino más bien como un espacio de poder experimentar formas de autoorganización, ¿no?, y sería como el tercero, ¿no?, respondiendo a la última cita del libro de El amanecer de todo, ¿no?, y sería un espacio de experimentación y juego donde poder ensayar otras formas de organización social, donde poder imaginar otras formas de hospitalidad, y eso sería el punto de partida. Bien, ¿me he ajustado? Bueno, buenos días, Egunon, gracias a Euskulka Escuncha por contar conmigo y a mis compañeras y compañeros de CUNA por depositar en mí la confianza para intentar trasladar la perspectiva del trabajo en gestión cultural y los derechos culturales y todo lo que se está hablando aquí en un plano que me parece muy interesante, muy reflexivo y muy filosófico. Yo creo que voy a aterrizar más porque vengo de un pueblo y, en ese sentido, pues, bueno, empezaré igual por contextualizar dónde me sitúo yo en esta mesa, en lo que llamamos el mundo de la cultura y mi trayectoria de más de 30 años en el ámbito de la gestión cultural en el sector público. Yo trabajo, como digo, desde hace 30 años, cerca de 30 años, en un municipio de 8.000 habitantes, de aquí de la comarca de Pamplona, formado por 11 pequeños pueblitos, uno de los cuales, que es Noain, acumula 7.000 de esos vecinos. Aquí, en esta mesa, estoy en representación de CUNA, la Asociación de Gestores Culturales de Navarra, que está compuesta por profesionales que operan en el ámbito municipal y también en el sector privado, y muchos de ellos trabajan en municipios diversos de nuestra comunidad, entre los 3.000 y los 10.000 habitantes, además de los compañeros que trabajan en los civigos de Pamplona, mediante una encomienda de servicios, un servicio de asistencia. Espero ser capaz de trasladar aquí un poco las diversas realidades que nos ocupan. Esta situación, esta perspectiva donde nosotros nos colocamos como gestores culturales, nos hace estar muy en contacto con la ciudadanía, con los usuarios, usuarias, con las vecinas. Conocemos muchas veces su realidad social, incluso personal, hasta de salud. También conocemos a los artistas locales, por supuesto al sector creativo de nuestra comunidad, que es una comunidad pequeña. Estamos en contacto directo todo el tiempo con los políticos, con toda la cadena de profesionales que opera en el hecho cultural, sean asociaciones, sean técnicos de sala, personal de taquilla, servicios administrativos, administrativos, interventores, secretarios, personal de servicios múltiples, toda la cadena. ¿Qué es la cultura transformadora en este contexto? ¿Qué creo que puedo aportar o que creo que podemos aportar nosotros desde ahí? Yo intento buscar una definición y una que me ha gustado es que cultura transformadora es aquella que ayuda a comprender y actuar críticamente en la sociedad en la que vivimos para superar la desigualdad, la dominación y hacer un espacio que sea para todas. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, promover la función... ¿Cómo se puede promover la función transformadora de la cultura? Me parece que es una función intrínseca de la cultura, una cuestión que forma parte de la cultura per se. Y para ello yo creo que como profesionales que estamos en el ámbito público tenemos que tener el compromiso de tener una actitud de revisión permanente de la realidad que nos rodea, sino permanente como mínimo periódica. Pararnos de vez en cuando a preguntarnos qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y poner en cuestión bastantes de los axiomas que asumimos como válidos. Y entonces la pregunta sería, en este momento, cuál es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que define la realidad en la que estamos ahora? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que hay que transformar? Bueno, yo creo que hay muchas cosas para transformar, pero he elegido unas cuantas, ¿no? No voy a entrar en cuestiones de género, que sería súper interesante, feminismo o temas lingüísticos, que también, porque habéis trabajado en otros foros, me voy a centrar más desde el ámbito un poco más de la gestión cultural. Y un poco lo planteo como dualidades, ¿no? Yo creo que frente a una sociedad, cada vez que cultiva un individualismo exacerbado, la cultura, la función transformadora de la cultura, tiene que ser generar espacios de comunidad y de colectividad. Frente a los estímulos, siempre mediados por la tecnología en la que estamos viviendo actualmente, al punto de que se habla ya de una economía de la atención respecto a esa atención permanentemente secuestrada por dispositivos, creo que la cultura, como función transformadora, tiene que ofrecernos espacios de más presencialidad y carnalidad, me gusta decir, ¿no? Estar ahí con nuestro cuerpo entero a disposición. Frente a una visión más economicista, lo que hemos estado hablando de una visión más capitalista, y en este contexto creo que la función transformadora de la cultura tiene que ser abrir espacios y apuestas mucho más humanistas. Y frente a una cada vez mayor, ya un poco bajando mucho a tierra, y también motivado por la pandemia, y también por a quienes represento aquí, a mis compañeros de la gestión cultural, y lo que voy a decir para lo público creo que se puede traspasar totalmente al ámbito privado, a los freelance y a toda la gente que opera en el ámbito cultural, es que frente a la cada vez mayor desregulación, deslocalización y precariedad laboral que hay a todos los niveles, desde la cultura se tiene que trabajar por derechos y condiciones dignos de trabajo. Ese tiene que ser uno de, me parece a mí, uno de los retos de transformación. Dos cosas más para terminar, frente a una sociedad cada vez a más velocidad, creo que la cultura tiene que ofrecernos espacios de reflexión y de calma, y esa es una de sus funciones transformadoras. Y creo que frente a los avances, más bien hacia los retrocesos de una sociedad supuestamente evolucionada, con partidos políticos como los que están emergiendo en todo el ámbito mundial, creo que la cultura tiene que ser un espacio en el que se defienda a rajatabla la libertad de expresión. Bueno, estos son un poco los aspectos que yo veo, pero bueno, ya veremos cómo los aterrizamos estos retos, por lo menos en el ámbito local que es en el que yo conozco. Gracias. 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 Vale. La pregunta sería qué limitaciones, qué posibilidades tienen las administraciones públicas para avanzar hacia una cultura transformadora, qué resquicios tienen las políticas públicas para transformar. Pues yo confío mucho, o sea, no confío en lo que hacen, pero sí confío en el poder de lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, las administraciones públicas es que, primero, tienen la capacidad de legislar. En Navarra, en Navarra tenemos una ley de derechos culturales de 2019, pues, que yo creo que es una buena declaración de intenciones que, bueno, que ahora sería necesario que se desarrollase, ¿no?, más ampliamente. Tienen la capacidad de reglamentar, de generar reglamentos y planes estratégicos que recojan acciones en aras a esta transformación o a esta función transformadora, ¿no? Creo que también las administraciones pueden condicionar con sus dotaciones, bien sea vía subvenciones o vía contratos de prestación de servicios, esa especie de administración paralela que va con la administración de empresas de servicios, profesionales, freelancers, etcétera, que operan, lo puede condicionar regulando unas normas que hagan que eso realmente sea transformador, ¿no? Creo que, además, la administración tiene la capacidad de ser ejemplar, un sitio en donde se miren todos, donde nos podamos mirar todos, donde pueda mirarse el sector privado para intentar llegar a esos derechos que se puedan conseguir de una manera más fácil con una legislación en el ámbito público, ¿no? Y, además, tiene lo que se llama ese principio de subsidiariedad y es que tiene la posibilidad y el deber, bajo mi punto de vista, de llegar a aquellos ámbitos en el plano cultural en los que el mercado no llega desde una lógica de beneficio económico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, a priori, pues hay muchas posibilidades y muchos resquicios. Pero, ¿cuál es la realidad? Y aquí me voy a detener aterrizando mucho, mucho, mucho y espero no ser muy vehemente. Pero quiero hablar un poco de la precariedad laboral de nuestro sector. Creo que la pandemia puso muy en evidencia, como operamos todos, y en el sector privado no es en el que yo opero, pero desde luego veo el nivel de precariedad que hay. Las empresas pequeñas, atomizadas, autónomos, enmarañados en convocatorias de subvenciones permanentes, con muy pocas posibilidades de proteger su know-how, sus proyectos, en poderlo replicar, en poder permanecer en ese trabajo durante tiempo, los horarios, las jornadas, además de tener una idea, la tengo que saber vender, la tengo que producir, la tengo que empaquetar, la tengo que transportar, en fin, todo eso del ámbito privado. Pero es que lo triste es que en el ámbito público se puede decir, no, es que vosotros que sois funcionarios también, muy bien. Bueno, pues quiero traer aquí a esta mesa que nosotros, en CUNA, una serie, varios profesionales, al hilo de una situación un poco crítica de mucha gente de baja y un contexto de, bueno, de malas praxis en la política cultural municipal, hicimos un estudio para revisar qué pasaba con los servicios municipales de cultura después de 30 años de ejercicio. Es decir, yo formo parte, y yo personalmente esto me lo tomo como un tema personal, porque soy de, en Navarra, de los primeros trabajadores que empezaron en el ámbito municipal cuando se crearon después de los ayuntamientos democráticos los servicios municipales de cultura y tengo la perspectiva de 30 años. Y entonces estoy un poco como entonándome a culpa porque después de 30 años me he dado cuenta de qué estabas haciendo, Nieves, cuando, pues sí, hemos conseguido equipamientos, que haya más presupuesto, que tengamos mejor difusión y resulta que la realidad de cómo ejercemos nuestra profesión es bastante triste y precaria. Y si nosotros no generamos unas buenas condiciones de trabajo para nosotros y esa visión ejemplar de la Administración, ¿cómo va a estar el resto del sector? Y hablo de cuestiones como que, compañeros míos, el nivel de bajas por causas laborales ha sido elevadísimo, así como otros servicios que se han creado más tarde, tienen regulado cómo trabajan ellos en sus festivos, en nuestro caso eso no existe, todos superamos las horas anuales, todos tenemos una plena disponibilidad de móvil, teléfono y tal fuera de nuestro horario, bueno, unos cuantos temas que son un poco alarmantes, por supuesto es una profesión muy feminizada, lo cual sería objeto de otro análisis, por qué sucede esto, yo creo que no es casual, por supuesto esto genera estrés, dificultades de conciliación, trabajo fuera de los calendarios habituales, etc. Y esto está pasando, como digo, en el ámbito público, que no pasará en el ámbito privado, parece que trabajar en el mundo de la cultura es tan bonito, somos tan afortunados, y es cierto, pero se convierte en una especie de militancia que merma nuestra salud y nos genera una gran ansiedad. Y esto nos pasa a los gestores, y yo creo que es un claro síntoma de que el ámbito cultural está sumamente precarizado, desregulado, y no es un oficio nuevo, se lleva ejerciendo hace 30 años, ¿cómo se va a ejercer la cultura, su función transformadora? Me pregunto yo, si no somos capaces de conseguir unas condiciones de trabajo dignas, reguladas, que permitan conciliar, descansar y contar con recursos necesarios en un coste tan alto para sus profesionales, públicos y privados. Así que la transformación en este ámbito de la cultura tiene que venir por una regulación de las administraciones, para que el ejercicio de la profesión de gestor cultural garantice la protección eficaz de sus derechos laborales y del cuidado de su salud laboral. Y esta regulación servirá, debe servir, es otra de las transformaciones necesarias, como ejemplo para el sector privado, que muchas veces opera como una administración paralela que no debemos obviar, mediante los pliegos de servicios en los que cada vez más se da valor económico y no valor al proyecto y no se tiene en cuenta para nada y la administración tiene la posibilidad de hacerlo, porque existen criterios sociales, desarrollar esos criterios sociales que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura. Habría muchas cosas más, por no hablar de la maraña que la administración electrónica está generando a todo el sector cultural, por las facturas electrónicas, los expedientes electrónicos, etcétera, que creo que a mí, que me toca estar en el otro lado, veo que es un gran hándicap para ellos, como digo, en estructuras muy pequeñas, de empresas muy pequeñas y tal. Bueno, ya veis que he aterrizado mucho, pero yo esto tenía que decirlo. Parece más una demanda sindical, pero es que las demandas sindicales también son derechos y en la cultura, creo que parece que eso, nos gusta mucho lo que hacemos y entonces no tenemos que reivindicarlo. Bueno, mi intervención y mi punto de partida sería que las instituciones públicas y las políticas públicas sobre todo dan respuesta dentro de los derechos culturales a uno que sería el derecho de acceso a los bienes culturales y en mi propuesta estaría la idea de atender al derecho de participación en la vida activa de la vida cultural, que yo creo que es un derecho que no queda cubierto o si se hace de manera muy limitada. Entonces, lo primero también que quería hacer era hacer una descripción de las políticas culturales y de las instituciones públicas que hemos heredado, las instituciones culturales, pero que a mi juicio coincide con una descripción de las políticas públicas en general y de las instituciones que hemos heredado en general. O sea, que hay una coincidencia en la estructura que hemos heredado, tanto en el ámbito de la cultura como en otros, como puede ser la salud o la educación. Entonces, lo primero es que creo que se privilegia la función de transmisión, en la que las personas, los usuarios, queramos llamarlo, funcionan como medidas beneficiarias de un servicio y a partir de una carencia. Siempre se parte de una carencia. En políticas culturales o en las instituciones culturales, una frase muy común es, nuestra misión es acercar la cultura a la ciudadanía, porque está en un lugar y en otro lugar falta. Y, bueno, pues eso, separan muy claramente, como decía antes Leire, entre quienes producen, quienes crean y quienes consumen. Operan también en formas disciplinares, en sistemas muy rígidos de organización. Entonces, en ámbitos competenciales, si pensáramos en cómo se organiza un gobierno. Y ahí yo, aquí veo que, digamos, que la cultura cae en una trampa. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo que hay que defender, digamos, las condiciones de vida y laborales de las personas que trabajan de manera profesional en el ámbito de la cultura, pero qué pasa si cuestionamos que la cultura es un sector. O sea, que creo que en esa demanda renunciamos a parte del potencial que creo que tiene la cultura como un asunto transversal, como algo muy amplio, no solo de unos pocos. Y luego, en general, creo que las instituciones que hemos heredado en esa tendencia a la hiperespecialización dejan muchas cosas fuera, cosas que tienen que ver con los afectos, con la vida cotidiana, que normalmente se quiere dejar fuera. Pensad, por ejemplo, en cómo se organizan las infraestructuras de las instituciones. Por ejemplo, el aula como un lugar que tiene que dejar fuera muchas cosas para que la transmisión del conocimiento se haga de la manera más efectiva posible. Luego ya está, digamos, el patio donde la vida sucede de otra manera. Esto es imposible, en el aula también pasan muchas más cosas, pero desde el punto de vista del diseño, tanto en el aula, en el museo, en la sala de exposiciones, se trata de crear unas condiciones especiales donde se dejan fuera muchas cosas que pueden contaminar aquello. Entonces, mi propuesta sería hacer exactamente lo contrario de los tres puntos que he descrito. No privilegiar la función de transmisión, sino habilitar espacios de coproducción y de autoorganización, no tanto de participación, sino de autoorganización. Pensar más en una ecología de saberes, en que no son solo saberes disciplinares, también saberes basados en la experiencia, en lo situado, en lo tácito, aquellos saberes que no se pueden codificar, etc. Y donde entran más ingredientes de la vida, de la fiesta, de la celebración, que normalmente dejamos pasar. Y como, bueno, no hay una… o sea, no, estos son propuestas, pero no hay una… Digamos, ¿cómo se materializa esto? Pues no hay una respuesta clara, ¿no? Por eso creo que, digamos, para que pueda haber transformación, lo que tenemos que tener es espacios que faciliten como condiciones de transformación, pero la transformación nunca la podemos asegurar. Pero, ¿qué puede facilitar que haya una transformación? Pues desde mi punto de vista, son dos cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Espacios de experimentación, donde poder equivocarse, que es la manera de aprender a través del tanteo, y aumentar la cooperación social, que ya lo ha dicho Nieves, ¿no? O sea, realmente esa creo que es una carencia clave, ¿no? No hay una falta de cooperación social y la que hay está canalizada, pues no sé, por estructuras que son más bien de mercado. Entonces, eso es una limitación enorme. Y, bueno, ahí es donde entrarían los laboratorios ciudadanos, pero no sé si me da tiempo. Vamos, un minuto. Bueno, la idea de los laboratorios ciudadanos sería una institución pública que ofrece un lugar, un laboratorio, es un espacio protegido, que facilita la experimentación y la cooperación social. Y lo hace a través de un mecanismo muy sencillo, que es poner en contacto a personas o a una persona que tenga una propuesta, una idea para hacer con otras que quieran sumarse para hacer esa propuesta, esa idea realidad, ¿no? O sea, cómo hacer de un deseo, una propuesta individual, algo colectivo. Pero siempre de una manera abierta, ¿no? Que cualquiera pueda sumarse, que cualquiera pueda proponer una idea y sumarse a la idea de otro o de otros, porque puede ser también una propuesta colectiva, ¿no? Bueno, pero propuesta colectiva abierta a que otros se sumen, sin importar la edad, el ámbito del que venga, puede ser profesional, puede ser, no sé, vecinal, de cualquier disciplina, de donde sea, ¿no? Con una apertura total, ¿no? Como de alguna manera hacer, digamos, de la pluralidad de lo social, no un problema, sino una oportunidad en la medida en que se pueden articular, ¿no? No sé, propuestas y empezar a llevarlas a cabo, ¿no? O sea, son lugares en los que las ideas se llevan a la práctica, son lugares de aterrizaje claramente y de puesta en práctica de las ideas. Y ahí que salen, ¿por qué creo que son importantes los laboratorios ciudadanos? Porque permiten en la práctica, ¿no? Crear nuevas iniciativas, nuevos proyectos, que son nuevos bienes comunes, porque no son solo los artefactos que se crean, ahora pondré algunos ejemplos, sino también que cada nuevo proyecto es una nueva comunidad, una nueva comunidad de práctica, de aprendizaje, el hacer juntos es un aprendizaje, hacer juntos, ¿no? La convivencia, también comunidades de experimentación, de conocimiento, de convivencia, como queramos llamarlo, pero genera vínculos entre personas que de otra manera no se habrían encontrado nunca. Y esto es sumamente valioso. Pero se hace en la práctica, se hace en el hacer juntos. Ejemplos, hay infinidad, ¿no? Pueden ser proyectos culturales, proyectos de ciencia ciudadana para ver la calidad del aire, proyectos relacionados con la salud comunitaria, proyectos de, no sé, muy comunes, como grupos de lectura o grupos de traducción, de escritura colaborativa, para hacer un coro, no sé, unas barras para hacer ejercicios en el parque, en fin, cualquier idea que pueda ser más o menos innovadora, eso da igual, para llevar en común. Y compartir siempre eso que se hace, ¿no? O sea, como llevar una documentación para que luego eso pueda ser útil a otras personas en otras partes. ¿Qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? es gobernantza ereduen inguruan es eta zirrikituen inguruan eta nik bi ideiak arrena hinitun batez ere es biak ba nola baitere bai maigainien jartzeko eta markosekia batzuk erdigaratu ditu es bueno balde batetik oso oso konstiente izan beha niretzat importante eta oso konstiente izatea erakunde publikoetan eta politika kulturalak martxan jartzen ditugunok zen motatako zer enkarnatzen dugun eta zen motatako espazioak abitatzen ditugun ez horre bat dago fin ja urte batzuk dazka bain epol preziadoren testu famatu bate musakeko publikazio batean esponero esponersen un berak esaten duen ezke gure instituzio kulturalek genealogia bat daukate historia bat daukate garai jakin batean egin ziren publiko jakin bat entzat eta hori gure estruktura oza arrastaka dara magu ez sujetu txuri gizon burgesen zat egin da dode museoak ilustraziotik eta hori nola baita genealogia horretaz uste duto hartu behar garela horiek eraldatzeko ez eraldaketare barruraka planteatzea guztiz fundamentala dela iruditzen zait eta horrekin lotuta nahi nuen ekarri beste irudibat eta hau da ba italian nire estantzian ezagutu piska gertua gotik eta oso famatu da italiako iparra aldean orain dela berrogei urte eman zen desinstituzionalizazio prozeso bat kontestu manikomia alean edo instituzio psikiatrikoaren baitan hau da ez da instituzio kulturala baina han mila beratzi den da irurogeita margarren amarkadan franko bazalia izeneko psikiatrak eta bere ekipo osoak garatu zuten erradikalidade instituzionala tik uste dute dan beharko genukela eta hori begiratu ze horreman zen gurutzak eta bai lanbaldintzak ondo pentsatu kooperatibaren ideia artetik etortzen zen artistak eta teatro eta irraten finoreman zen multzok eta oso oso garantzitzua ez da ez dien bora baten garatzeko baina hor dagoen iruditzen zait oso irudimen politiko aktibatzeko oso interesgarria porque ez ditemate ezin dut dandandana kontatu baina gai ez berdinen gatik zaldiaren irudia hartu zuten Triesteko San Giovanni parkea gaur egun parke bat da lenmanikonio batzena ez zaldi bat hartu zuten irudigisa porke han bat zegoen zaldi bat lanean edo ez inlai zutena ez hor dune bertako pertsona bueno bertan psikiatriz atuta biziz zireno que gutun bat idatzi zioten administrazio publikoari zaldi hori ez ziltzeko beraiekin bizitzen geratziko eta baretabar gutuna interneten dago marabiozua da eta gero teatro eta eskultura lantegian porque laborategi eta markozek haipat ditun laborategi pila bat martxan jartzen ziren pertsona oso ez berdine eta osatuta zaldi bat eraiki zuten karton piedran eta karna balera edo eraikinetik kanpora atera nahi zuten eraikinetik kanpora ateratzerakoan ikusiz zuten zaldi hori ez zala atetik sartzen eta googleen sartze bauzue trieste kabai marko kabalo deitzen da ikusten da franko basaila bera au da instituzio horren zuzendaria bertako banku bat hartzen eta eta atea buskatzen ez. Orduan irutzen zait nolabait pentsatu berko genukela ez nahi dugun erakundea da instituzio publikoa edo politika publikoak gure praktika eraldatzeilearekin bat egitea nola nahi dugun hori egin ez edo gure praktika eraldatzeilea moldatu behar dugun abitatzen ditugun instituzioen formetara. Orduan hor egin behar den nik nire lan abeti ulertu izan dut no seko moia marloten zadora edo eta arduan barruraka begira uste dut lan oso ahondi egin behar dugula pedagogikoki ez eta eta bertako struktura ere ondo 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 pentsatu ez eta horretarako martxan jarri eta edupia bat daude ez hori birpentsatzeko ez eta uste dut praktikek ere aldatzen dutela edukia praktikak pentsatu behar ditugu nola egiten ditugun gauzak ez. Instituzio politika publikoetan gabiltzanok boterea daukagu eta pentsatu bar dugu osondo botere horrekin zer egin nahi dugun daukagunko eta botere horrekin nola erabilin nahi dugun ez eta nola nola egin nahi dugun berenetan redistribuziorako pultur politikak martxan jarri nahi baitugu zer dan hori ez eta noraino arriskatzeko prest gauden ez gero uste dut ere bai erakunde publikoek ondo pentsatu bar dugula kanpoan dagoen horrek ere interpelatzen gaituela ez ez garela isolatuki bizidiren estrukturak eta ze motatako aliantzak jarri nahi dugun martxan ez bakarrik goi kultur goi maiako zine maldi batekin baizik eta horbean ere bai errigintzan zer gertatzen ari da eta nola nahi dugun arremandua dibidez azaroak eta marrean deituta dagoen greba feministiarekin ez goitik ere bai hor duen galdera guzti horiek uste dut oso sakonki egin barrik gogula bero urari oso zintzuak ezan ere porque batzutan bat limite batzu daude eta limite horiek argiak dira baina beste batzutan limitu horiek piskat mugitu daitezke eta denborarekin mugitu daitezke eta gero anistazionaren ideia eta markoseke aipatu duenarekin lotutare bai uste dut erronka ahondi bat dela publikoaren anistazuna birpentsatzea eta ez pentsatzea beti kanpotik datorren hori beti datorrela kutsa edo kataloa publiko katalogo zehatz batean kokatuta eta hau da emakumea arrazializatua zahar publikoen klasifikazioak bakarrik balio digu erakunde bezala gero otxostenak betetzeko barrura sartzen den hori ez dator komunako sauko moutra ordun benetan nola egin nitsoieke puskatzeko eta benetan topagune anitzak baimentzeko balan asko egin behar da baina oso ituta gaude modu oso estankoan ulertzera eta oso klasifikatuan ez publikoaren ideaju hor dun non nikortik piskak ezak ilusatun aizena Ozondok bai ezkadek asko irudoi irugarren harratzean eta azken harratzean galderetako tartea zabalduko dugu azken harratzean parte hartzea zer harituko gara hainbat gauza agertu dira gaukot ezin zer Baina, bueno, piscaba galdera, hori, erakunde público enjoelak ikusita, parte hartza nola sustatu hori da, eta, bueno, eraldak edadaranzko bide hortan nola sustatu aiteken, edo, bueno, piscaparte hartzaren enguruko zuen gogoeta, eta, Marco, sorain, zurekin asiko gara. Baina, dugu, gara, batzatzaak zuen. compartir con vosotros, porque además se está desarrollando aquí. Es una colaboración de un proyecto del Departamento de Participación del Gobierno de Navarra, del Gobierno Abierto, en el que estoy colaborando. La idea es llevar a cabo una experiencia piloto de red de laboratorios ciudadanos en Navarra. El proyecto, en primer lugar, ha sido una invitación a participar en un proceso de formación y de diseño de laboratorios ciudadanos en instituciones y organizaciones de Navarra que estuvieran interesados en conocer la metodología y en algún momento poder llevarla a cabo dentro de sus instituciones, dentro de sus programas. En estos momentos hemos hecho esta parte de formación, un poco de consulta, a ver quién podría estar interesado y nos sorprendió que había muchas organizaciones muy distintas interesadas en probar algo así, pero también en hacerlo bajo esta idea de un espacio de colaboración con otros ámbitos, porque no es una invitación solo a instituciones culturales, sino a instituciones de todo tipo. Entonces, hay más de 30 que han participado en esta primera fase, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, está la Biblioteca Berriozar, de aquí de Pamplona, está el Centro Uarte, que es un centro de arte, está la red de centros cívicos, CBBOX, también hay como dos iniciativas de la Universidad Pública de Navarra, el centro asociado de la UNED de Tudela, una residencia de mayores de Estella, también hay un centro de formación profesional, una escuela, un centro educativo o también está el centro penitenciario Pamplona 1. O sea, como veis, hay más, pero como una diversidad muy grande de tipos de institución, algunas no son instituciones públicas, también hay asociaciones culturales, no solo de núcleos urbanos, también de zonas rurales, aunque menos, pero algo hay. El objetivo es, de alguna manera, intentar en esta experiencia piloto también como que haya una diversidad que sea representativa del tejido institucional. También nos habría gustado que hubiera habido alguna iniciativa privada más, pero bueno, no está mal. Entonces, la invitación es que cada organización, cada institución diseñe su laboratorio ciudadano con una temática específica y que abra una convocatoria a ideas, a proyectos sobre esa temática, que puede ser, no sé, la colaboración intergeneracional, el diseño de juegos urbanos, el futuro de la alimentación, en fin, puede ser cualquier temática que a esa institución le interese, ¿no? Pero luego, una vez que se han diseñado esas convocatorias, lanzarlas todas a la vez, ¿no? Y recibir ideas que, una vez seleccionadas, vuelve a abrirse luego una convocatoria a colaboradores, ¿no? Es de esta manera que funcionan los laboratorios ciudadanos, de poner en contacto a los que tienen ideas con los que quieren colaborar. Y eso se hace a través de esas dos convocatorias, ¿no? Una a proyectos, a ideas, a propuestas, y otra, una vez seleccionados, se publican todos los proyectos seleccionados y cualquier persona puede sumarse como colaborador. Y una vez que eso ha sucedido, entonces se celebran lo que llamamos los talleres de producción colaborativa, que son durante unos días, los promotores de los proyectos y los colaboradores se juntan en un lugar para llevar a cabo esas propuestas y luego compartir los resultados. Entonces, la idea es que no haya una sola convocatoria, sino que haya muchas, muy diferentes, pero que se den de manera simultánea distribuidas por toda la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que ya he participado, he colaborado en otros similares, pero nunca se había hecho de esta manera, que surge un poco de la, yo creo, de la pandemia, ¿no? Vamos, es ese momento en el que empezamos a, yo creo, se hizo evidente, digamos, la interdependencia a escala planetaria, ¿no?, pero también se activó mucho la cooperación de proximidad, ¿no?, como ocurre también en los desastres. Pero en este caso, a ser como global, también yo creo que a través del confinamiento, ¿no?, y a través de las videoconferencias hubo como que lo rural y lo urbano se aproximó, la colaboración con otros países. Entonces, el objetivo es cómo podemos diseñar como una infraestructura que de manera simultánea active lo hiperlocal, pero también la cooperación a distancia, a través de estos, no sé, formas de sincronicidad, ¿no?, y ampliar, digamos, una sensación que yo creo que, o la necesidad que tenemos todos de poder contribuir a, no sé, a formas de transformación que van más allá, digamos, de nuestra capacidad individual, ¿no? Entonces, ahí, o sea, lo que hemos podido ver a través primero de la formación y luego de una reunión que hicimos presencial es no solo, yo diría, la transversalidad de la cultura, sino que en realidad cualquier ámbito tiene dimensiones transversales clarísimas, ¿no? Pues, por ejemplo, esta red de laboratorios ciudadanos, que es todavía muy incipiente, pero en la reunión vimos cómo, por ejemplo, los objetivos de la Dirección General de Políticas Migratorias, que tienen un objetivo muy concreto, que es activar espacios de cooperación de personas, sobre todo de jóvenes, de distintas procedencias, podría ser un objetivo asumible por cualquiera de los nodos, en distinto grado. A lo mejor en uno es, de repente hay un pequeño proyecto, pero eso cuenta, ¿no?, si de repente está localizado y puede, y ese proyecto de colaboración entre personas de distintas generaciones, perdón, de distintas procedencias de jóvenes, puede darse, pues no sé, en una residencia de mayores, en un centro cultural, no sabemos dónde puede darse, ¿no?, pero digamos que la red permite ampliar, pues no sé, las funciones o los objetivos sectoriales y hacer como que el resto de instituciones se hagan eco de ello, y viceversa, ¿no?, o sea, todos se ven beneficiados de ello. Entonces, se intuye ahí algo, yo creo, que con muchísimo potencial. Bueno, gracias a vosotras, me he dicho, ¿no?, ¿no? Bueno, a los entes, ¿no? A la parte de la gente, ¿no? La Fundación fue muy importante, en té la realidad, no sé, la parte de arte la primera parte de la parte de la región, un poco la Comunicación, era muy importante, y existía el personaje de la región. Pero yo estaba en qué era el que era importante, la parte de la asamblea de la parte de la parte de la región, y cuesta, las escuelas y las la gina, las irritaciones, los hospitales, y las máquinas. Y ahora, después, las las togas buscas son las tuitas como luchas, como la estrategia, que la práctica de la esquina y la marra. No solo, pero cuando usamos el ejemplo, no la momento en la que no se sabe que ella no. Ahora, asamblea dara, es dutela konay, eta nola baita ere, como lagundu zio, lare bai presioa pizka atkentzen, porque batzutan, eta aurretik ere pizka eta haipatu dut, es parte hartzearekin gertatzen da, bueno, nola baita ikusi dugula, es, bira pedagogikoarekin batez ere, bineaz aspitik aurrera, instituzio kulturalean, beste lekuetan, urte asko, asko, asko dara magu, eta riontan auzolanean, eta horrelako praktikak balioan jartzen, baino, badiru di, como, kasi, ba, buenas praktika asmodu badela, es, eta behimendu bardela parte hartzeko aukera, eta enik neuk, benetan zinizten dut, hori dira, heraldaketarako bidea, es, horrelako espazioak, baino, ba, estruktura guztietatik, osondo galdetu barko genioke, es, berriz ere gure buruari, noraino, presgauden, partartze prozesobat bideratzeko, eta, 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 eta gauza, osasun txu bat izan egiteke, zintzokio, nartzea, noraino bai, noraino es, porque batzutan bezala, erortzen gara, como, en, 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 forzadas, es, uste utondo galdetu barko genioke lagure buruari, nundi dator, gogoa, nundi dator, proiektua, nundi dator, naia, zeinik behar du, partartze prozesu hori, es, eta, zer gaiti jarri dugu, guk, jarri, oza, eta, nik, obesaten dizuet, asakotan, jarri garela hor daude nire, lankide hoiak, askotan galetu diogu lagure buruari, baina, hau, ez da gure pedra da bat, eta, ja, oza, zer gaiti jarri dugu martxan hau, ez, eta nola, nola jarraitu honekin, ez, e, 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 porque nik usteo direla, benetan parte hartzerradikala, abian jartzen badugu, prozesu oso, oso intensoa dira, es, portzoa, ondia, eskatze dute, oso honestuak edo zintzoak, izan berdute, eta, mai gainean jarri bat dituze, gauza pila, bat, prestegon bar dugu, bertan ematen diren, botere, harremana, iburuz ausnartzeko, negoziak etarako, diruar iburuz itzegiteko, por ejemplo, ez, ez dakit gauza, desente eta, eta, asko, eta, hor, ondo ikusi, lehena ipatu da, ez, eskillera horretan, ben, nunko katuko giniak, ez, eta, nik uste dut ere, bildur piskak endubarko geniko dela, gure burua arriskoan jartzeari, zebatzutan ez, dirudi kanpoagatik datorrena sartuko dela, ez dakit, zukaldera ino, ez dakit, zere egiten, eta, bildur roiek uste dute, ez direla bat ere onak, porque, askenean, espazio oso oso interesgarriak dira, leku guzti, eta nora, ikaspenerako nora bideak, leku guzti eta aruntz mugitzen dira, ez, ez, bakarrik, kanporaka. Guk adibidez, bueno, beti jartzen dut, ere du hau, baino, tabakalerako langile hoiekin batera, lanean daramagudara mate urte pila bat, 2000 mahalautik, edo, eta, gaurregun dagoen espaziora, iristeko, ba, adibidez, asierak ezinen izan, guztiz, kolaboratiboak, edo, guztiz, eta guk esaten genuen eskari gara egiten, artistekin, lantegi bat, artistek, erabakitzen dute, dena eski hau, ez da, nahi genuen dena izatea parte hartzeilea kolaboratiba, eta, batzutan ere, zeho zerkera maten zaitu beste punto batera, ez, eta, uste dut hor, oso entzute aktibo, oso entzute aktibo bat eduki berdela martxan, ez, eh, kemaz, ausa pila bat, aber, ez, besterigabe, ez, guzti negozaiak eta guzti lakaguk, eta desorekak eta oso kontutan eukioart direla, batzutan gure lana, eta nik ezitza hielan egiten dut, baina oso acompanpainamen du lana, eta entzute lan bat bezala ulertzen dut, eta horrek edamagun Portlandeketan, bideratzera, baina bestena utziko dut, galeroko galderetara. Vale, bueno, sobre la participación, como se promueve la participación cultural y un poco al hilo de lo que os escuchaba a vosotros, Marcos y Leide, bueno, desde un ámbito como el nuestro, que son municipios pequeñitos, y ese conocimiento que comentaba antes de nuestra cercanía, y creo que es algo común a los que trabajamos y estamos asociados en CUNA, pues hace que estemos muy en relación con el tejido asociativo, y que, bueno, con lo que se mueve en nuestros municipios, a veces ni siquiera están asociados, simplemente son ciudadanos o ciudadanas activas que quieren hacer cosas y que recurren a nosotros porque contamos con unos recursos, unos espacios en los que se quieren desarrollar. Entonces, sí que es cierto que se da un intercambio activo, dinámico, a veces hasta demasiado, porque es un quítate tú, va a ponerme yo, porque es una actividad muy permanente de proyectos, formaciones, creación, propuestas, y creo que eso en general suele ser fluido y saludable. Sí que es cierto que, claro, estaba hablando de municipios de este tamaño, ¿no? Cuando ya la dimensión es más grande, se hace eso más complejo, ¿no? También es cierto que la configuración de nuestros espacios, que casi todos son polivalentes, dotados pues de bibliotecas, salas multiusos, salón de actos, salón de exposiciones, plazas exteriores, genera un flujo y unas dinámicas que convierten estos espacios en espacios bastante comunitarios, de cultura compartida. A mí me gusta pensarlos como que nuestros espacios son el cuarto de estar de nuestro pueblo, pero no voy a negar que creo que la configuración arquitectónica condiciona muchísimo los usos, y eso creo que sería objeto de un interesante de ver por qué no hacemos espacios que sirvan para más cosas o que incluso sean un poco disruptores de lo que esperamos en un espacio de esas características, ¿no? Aparte de esto, bueno, un poco por situarnos en cuál es el tema de la participación, ¿no? Las administraciones, generalmente, las administraciones municipales se han dotado de estructuras organizativas para garantizar la participación que suelen ser, o bien patronatos, que ya empieza a ser una forma en desuso porque tenían mucha autonomía para lo que les gusta actualmente a los, básicamente, a los interventores, ¿no?, de control y tal. Ahí lo dejo. Entonces, pues se dotan de otras cosas que llaman consejos sectoriales en los que está representado, pues generalmente todas las entidades que tienen una personalidad jurídica, usuarios, usuarias, que aunque no tengan personalidad jurídica, trasladan un poco su visión y tal. Pero lo cierto es que las decisiones en cuanto a participación sobre cuestiones de más calado, o sea, dotaciones presupuestarias, modelos de gestión de los equipamientos, lo que estamos comentando, no están abiertos a la participación ciudadana y quedan generalmente adscritos a un nivel más técnico y político, ¿no? Pero si aplicamos un poco la actitud de revisión y crítica de la que hablaba al principio, de qué hacemos, cómo lo hacemos, pues creo que una pregunta que nos tendríamos que hacer es, es, a nuestros espacios acude o participa todo el mundo o quienes echamos en falta, ¿no? Y yo creo que tenemos ausencias claras. Una es la población, lo que yo veo desde mi espacio, que me gusta mucho observar y además tengo una oficina que es así, como una especie de pecera, que veo la plaza, entonces veo a la gente llegar y entonces, pues ellos a mí no me ven, pero yo veo, ¿no? Entonces veo quién viene, quién no viene, quién viene más, quién viene menos, quién tiene perro, quién lo ata ahí y está en una hora lagrando, todo eso lo ves. Entonces, una cosa que veo es que en nuestros espacios, una ausencia es la población migrante, a excepción de la biblioteca. ¿Por qué? Porque es un espacio gratuito, que no es necesario ser socio, que además está caliente y que además les permite el acceso a Internet. Otra gran ausencia creo que son los adolescentes jóvenes, solo vienen si es un público cautivo o para eventos muy puntuales, en general creo que están en otros espacios. Y luego, no sé cómo llamar, porque no me gustaría ofender a nadie ni ser paternalista, lo que llamaría población que necesita de unos cuidados especiales, que pueden ser desde ancianos o ancianas solas, dependientes y gente que está en los márgenes, ¿no? De nuestros pueblos y de nuestra variedad, que muchas veces ni los conocemos y muchas veces ni siquiera tienen la categoría de vecinas o vecinos, porque ni siquiera tienen un papel que les diga eso, ¿no? Entonces, yo creo que el reto de nuestros espacios sería dotarnos de estrategias de mediación que nos ayuden a minimizar estas brechas y tender puentes en esas direcciones, ¿no? Entonces, pues creo que va a haber que aplicar imaginación, voluntad, espíritu crítico, compromiso y de todo esto ahora falta buenas dosis, así que para transformar, pues tendremos que irremangarnos. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. La propuesta de red o de esa infraestructura que permite la activación de lo local, de la hiperproximidad y a través de la proximidad, ¿no?, que yo creo que eso es esencial, pero también que facilite la colaboración a distancia. Y ahí creo que es necesario articular todos los, digamos, todos los niveles de, no sé, de administración de la vida, no sé, terrestre, vamos, no solo, o sea, a escala regional, hay veces que se habla de escala bioregional, que no coincide con la administración, a escala, no sé, estatal, de país, de continente, de colaboración internacional. Entonces, ahí también creo que hay que aprovechar, pues, las propiedades que todavía tienen, aunque cada vez menos, las redes digitales, ¿no? O sea, yo creo que ahí, bueno, cuando apareció Internet era, de hecho, hay como un redescubrimiento del procomún, ¿no?, a partir de la aparición de las redes digitales, del software libre, ¿no?, precisamente por su capacidad de generar nuevas comunidades autoorganizadas de prácticas de producción de bienes comunes, digitales y no digitales, ¿no? La red cada vez se parece más a otra cosa, ¿no?, a, no sé, un modelo tele, ¿no?, más de transmisión, más de, solo de acceso, en el que la cooperación social es capturada, ¿no?, por empresas, pero no solo, ¿no? O sea, creo que todavía Internet es una infraestructura que permite, pues, no sé, proyectos como, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, todavía hay que pensar, ¿no?, para desarrollar también esa infraestructura digital que es un reflejo de esas infraestructuras, esa red de infraestructuras locales, físicas. Pero creo que la clave está en pensar en todos los niveles y, desde luego, sí, o sea, que exceder, digamos, las formas de compartimentación o de niveles de la administración que hemos heredado, que pueda haber algo, no sé, en una zona muy periférica que pueda estar conectada con otra periferia directamente sin necesidad de, no sé, del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? O sea, esto se puede, ¿no?, pues, está pasando. ¿Pesteñor? Gracias. 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 Y, para más, Inri, estoy haciendo la tesis doctoral de Derecho Administrativo en la Universidad del País Vasco en relación con el derecho de la cultura, los derechos culturales. Y ya para rematar la faena, por cierto, este año me he matriculado en este del arte. Bien. Bien. Para mí, la clave de bóveda de esto que llamamos los derechos culturales, sobre todo del plano internacional, está en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales del año 65, creo que recordar, y el Convenio Internacional para la Formación de la Diversidad Cultural del año 2005. Bueno, ambos dos ratificados por España, por tanto, parte del derecho interno, etcétera, etcétera. Bien. Estos dos pactos, estos dos textos internacionales, establecen a los poderes públicos dos mandatos clarísimos. Por un lado, el mandato de que tienen que promocionar o, de hecho, facilitar la participación de las personas en la vida cultural. Esto, el artículo 15 del Pacto del 64 lo dice muy claro y, además, el comité lo ha desarrollado en la asociación general 21. Y, con el convenio del 2005, la obligación de propiciar la diversidad cultural. Pero la diversidad cultural no solo entendida desde el punto de vista antropológico, sino también desde el punto de vista de fomentar la existencia de un tejido asociativo, un tejido civil de agentes culturales. Bien. Ese propiciar, además, dice que tiene que contar con ellos para la elaboración de políticas culturales y, además, tiene que facilitar su financiación. Cosa lógica, porque por mucho que nos guste el dinero, pues sin dinero no hay actividad, ¿no? Entonces, esto a día de hoy se realiza, sobre todo esta última parte, pero también para mí la parte de la participación, la parte del supuestamente que las administraciones escuchan a los agentes culturales, se realiza mediante el entramado de las subvenciones. Suele ser una cuestión bastante habitual que la queja de las subvenciones se focalice principalmente en los problemas administrativos que plantea, como cantar de mal, las bases son una cosa muy farragosa, la administración electrónica es un rollo, etcétera, etcétera. Pero para mí, que es a lo que iba, se suele olvidar una parte muy importante de las subvenciones y es que la subvención, por definición, no permite que esa institución cultural o esa persona, si es un proyecto individual, obtenga beneficio económico alguno de esa actividad. Lo cual incide, vamos, afecta a la vida cultural y al entramado cultural porque no hace sino empujar a los profesionales de la cultura a la precarización más absoluta, lógicamente. Porque si tú con tu actividad no puedes obtener un beneficio, se supone que tienes que empatar o poder ser incluso tener un déficit en la actividad, déficit, 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 al final vas a liquidación. Bien. Entonces, esto de la participación y el diálogo tan necesario entre los agentes culturales y las administraciones públicas, es verdad que la participación de los agentes culturales en las tomas de decisiones de las administraciones es una cosa bastante complicada. Al fin y al cabo, partimos de una organización que es el Estado, que tiene, como bien habéis expuesto, sus trayectorias y, por tanto, habría que romper unas dinámicas muy fuertes. Pero, y ya voy acabando, para mí sí que hay una herramienta muy importante, que es con la que yo trabajo, que es la ley de contratos, que sí que te permite, de alguna forma, hacer este equilibrio entre el diálogo y la financiación de este tipo de instituciones o los agentes culturales en general. Entonces, yo sé que esto que planteo es muy radical, pero, vamos, me gustaría saber qué opinan los miembros de la mesa sobre mi opinión de que habría que ir a una eliminación, al menos, bueno, si no radical, prácticamente generalizada, del modelo subvencional e ir hacia un modelo de contratación de las administraciones respecto de los agentes privados, perdón, culturales. Yo, rápido, es que necesitamos, amigo, claro, historia del arte, sí, porque lo que pasa en muchas instituciones públicas es que están completamente separadas la parte, digamos, de contratación o administrativa fiscal de la cultural. Entonces, eso creo que provoca unas fisuras donde, si de lo que se trata también es de facilitar contrataciones, recibís personas que no tienen papeles, que a lo mejor necesitan cobrar, todo eso, creo que simplemente, yo solo digo que, bueno, el sistema de subvenciones, no me voy a meter ahí porque creo que aquí hay personas más, que trabajan más de cerca con ello, en mi caso, su SEU, pero sí que creo que los modelos de convenio funcionan más a largo plazo mejor, que la lógica subvencional es muy puntual y provoca que al final de año se concentre toda la programación, en fin, eso es un problema, pero sí que creo que hace falta una buena relación entre estas dos partes. Y luego con lo que decías de salir, en fin, de escuchar, y esto lo relaciono con la última parte de tu intervención, en la que decías que tú miras pero no te ven, claro, creo que en esa plaza hay que, creo que, y me lo digo a mí también, como que a veces hay que salir a que nos vean y hablar y pensar en qué tipo de equipos tenemos. Hay gente pensando en cómo poner en marcha programaciones de coloniales en nuestra institución, hay gente, los equipos en los que trabajamos son diversos realmente, en fin, como creo que el salir afuera y el pensar en el adentro son dos cosas que tienen que pasar. Bueno, yo voy a intentar responderte. Las subvenciones tienen una pega, generalmente no permiten las plurianualidades, con lo cual eso ya es un gran hándicap. La ley de contratos puede resolverlo, pero siempre y cuando se tengan en cuenta criterios no solamente económicos. En Navarra tenemos una ley de contratos que tiene la posibilidad de aplicar criterios sociales con un mínimo de porcentaje del 10% de la puntuación, de toda la puntuación que se le dé en ese procedimiento de concurso a los que concurren, a las empresas profesionales, etcétera. Pero la realidad, ¿cuál suele ser? Que como cuesta objetivar ese tipo de cuestiones, pues nos limitamos a que tengan plan de olla de carbono. Y entonces, pues las empresas contratan a la empresa, que les da un certificado que tienen la olla de carbono. O que tengan plan de igualdad y hacen tres cuartos de lo mismo. Entonces, creo que hay que profundizar mucho más en eso y dotarnos, y en el caso de cultura, de recursos en los que la subjetividad, que por sí tiene el sector en el que trabajamos, pueda estar valorado. Existe la especificidad artística. Hay contratos que, por suerte en cultura, no necesitas solicitar tres presupuestos a obras de teatro, porque tú quieres traer esta o quieres traer este artista y tal. Pues creo que eso mismo se tiene que poder aplicar en proyectos que tengan un calado y una trayectoria más larga. Y para eso, pues necesitamos jurídicos comprometidos. Espero que tú seas uno de ellos. No sé si te he respondido. Perfectamente. Bueno, yo me quedo pensando, vamos, desde luego creo que es bienvenido todo lo que se pueda innovar en las formas de gestión, en la administración. En general, yo diría que hay una tendencia a una mayor burocaratización. Entonces, bueno, la burocracia es uno de los inhibidores de la innovación, junto con la austeridad, que sería la falta, digamos, de recursos. Y aquí me detendría, porque creo que has hablado del dinero, ¿no? Dando por hecho, bueno, dinero es necesario, claro. Pero justo, y yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Pero cuando hablamos de pensar la cultura como un bien común y no como un bien de mercado, es precisamente, tiene que ver, creo, con quitar peso al dinero como la medida de todo, como el recurso que lo consigue todo, ¿no? Que es verdad por un lado, pero no es verdad por otro. En realidad, el mayor recurso de los que no tienen dinero, de los que no tienen poder, etc., es que se tienen unos a otros, ¿no? Y tienen un contacto con el territorio, etc. Entonces, sería precisamente, o sea, la propuesta, una política cultural de los bienes comunes, es una que no está tan basada en el dinero como principal recurso, sino que hay otro tipo de recursos. De hecho, los bienes culturales sería otro tipo de riqueza que va mucho más allá, que no se puede comparar, ¿no? Con dinero, ¿no? Entonces, ahí entramos en un... Es una tensión muy difícil de resolver, ¿no? Porque no cabe duda de que vivimos en una economía de mercado y, claro, es como un bien también para la supervivencia. Pero, entonces, yo lo dejaría todo el rato ahí como un cuestionamiento. Entonces, cuando... Creo también que cuando nos metemos en esta relación, en el fondo, lo que estamos imaginando es que solo hay dos mundos, ¿no? El de lo público estatal y el de lo privado. Es verdad que el de lo privado, el tejido empresarial, puede ser muy diverso, ¿no? Hay formas de economía social y solidaria, que son experiencias que son muy interesantes y que además van dirigidas también hacia el bien común, ¿no? O sea, precisamente, son experiencias que tratan de, en un contexto de economía de mercado, como eso se puede dirigir hacia el bien común. Pero, bueno, o sea, que no es fácil de resolver, pero me gustaría señalar esa tensión. Gracias. 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 Abrekia kartegingo dugulan, esan da gondelako orduia kartegingo benuela, eta ondoren bestelako ekarpen batzuk edo jasotzeko ere irekiko da, zabalduko da aukera. Horduan, bain hori esan da, bueno, orkestuko izogu proposamena edo, bain bainekoa. Proposamen honek, protokol honek lau zuta beitu, lau lan lerro. Lehenengo alitzateke hartu emanak sortzai eta kulturgilekin, bigarrena parte hartzearen kudeak eta, irugarrena gobernantza eta lankietza, eta laugarrena komunikazioa. Protokoloa honoski, bueno, nazio artean eta beste protokoloatzuk irakurrita ondu dugu, eta, bueno, izan da zuta beakoitzari edo lan lerro bakoitzari jarri dugu helburua eta proposamen zehatzak. Hau da, helburu orokor bat badago, kulturkudeak eta eskubide kulturalen markotik garatzea, baina ondoren lan lerro bakoitzak ere bere helburua ditu eta bere proposamen zehatzak. Beraz, bueno, lau puntuak emango dituz flasheazatzuk ondoren gero taldeetan garatuko direlako. Lehenengo zutabea edo lan lerroa hartu emanak sortzai eta kulturgilekin izan da, aipatu da jardun aldean zehar, kulturkudeak eta lan izaera onartzeko edo zailtasuna direla, eta obetzeko urratxak erakunde eta kulturpolitika haundien aldetik etorri behar badira ere, kulturkudeaketan badudela horiek lantzeko bestelako proposamen batzuk, lan eremu bizialgarriago eta orizontalagoat izan da din. Guk proposamenak puntu honetan lan lerro honetan lautan banatuitugu, batetik dago kultur sortzai horrekin harremanetan jarri aurretik, bigarrenik kontratazioan zehar, irugarrenik ekitalia gauzatzean eta laugarrenik ekitaliaren ostean. Bait, hartu emanak sortzai edo kulturgilekin harremanetan jarri aurretik, irutu zegu protokoloa batzutan kontu basiko egiekin harri ginela edo, baina alare idatzi ginditugu. Iruitzu zegu oso garrantzitsua kulturgilekin harremanetan jarri aurretik, bat, ekitaliaren helburu kultura lagar bizatea kudeatzaio horrek, teknikari horrek, sortzai eta kulturgilein mapeo bat egitea kontratazioaren horretik, baldintza egokiak zartzea, askotariko sortzai eta herritarria hotxa eta espazio ematea, gero diagnostiko bat egitea horrekatzeko, ba, zein kategorian eren arabera edo kontratatu diren sortzai horiek eta zeinez, jarrera diskriminatza iak zaiestea, hori izan egiteke ba, inolako zelak eta matxistarik ez duten sortzaiak izango dirila bermatzea, giza eskubidea bermatzea eta baliabide material eta ekonomikoak. Hori izango litzake kontratatu aurreko pausoa, iruditzea gu, giza kultur eskubidea bermatzeko, pausoa horiek jarraitzea oso garrantzitsua dela. Kontratazio prozesuan, iruditzea gu, lanbaldintzen berria asiratik eman behar dela, ordainketare asiratik itzik egin behar dela, ekitaliaren berri ere eman egin behar dela, eta beste a beste kultur ekarpenen balioa edo hori ere azpimarratu egin behar zailela kultur sortzai horri. Hemen, proposamenak asko ira eta geha konturatzen ainez, denak aipatzen asiezkero, luzatu egin gozai dela eta hori akaso beto dela lantaldetan banatzean itzegitea. Esan hori puntu hau lautan banatu dugula, eta adibidez ere, bueno, idea bat egiteatik ze nundik gari geran itzegiten edo, ez? Haig ez, kontratazioan zehar, baita aipatzen dugu, ba, zaintza lanak kontuan hartzea, ez? Askotan aipatzen da, zaintza kontuan hartu, zaintza kontuan hartu, zer da zaintza kontuan hartu? Guriru itzegu sortzaiei, edo, bueno, proposamen bat izanetik ez, sortzaiei berari galdetzea espreski, ea, zein zaintza behar izan ditzaken, bere kultur kitaldi hori egitean, edo, bere ardura peko pertsonen bat etorriko den, edo, eta pentsatzea butxienez, nola kubritu daiteken zaintzarako eremu hori edo, edo, nola hartu daiteken zaintza aintzat, ez? Taskotan aipatzen dira itzak, baina gero, nola eraman praktikara, ez da? edo, edo, ekitaldiaren ostean ere, ba, garrantzitxo eritzez egu, alik eta azkarren izte alderdi administratigoa, garbi izatea, kultur sortzaiei horrek nola ordeinduko zaion, no izor dainduko zaion, zein izango den kontratazio modua, horrelako gaietaz debatituko dugu taldetan, sakauza zehatzetan, nahi genuen. bigarren lan lerroa, parte hartzearen kudeak eta da, parte hartzeare asko aipatu da, eta buerea dozgaude, ba, leirek eta, bueno, asko gok aipatu duzu, parte hartzea ez dela nola baitu, kanpotik barrura, etorri zeitez, edo, bueno, eta ez dela inundik inora, zifra kontu bat, eta gaur egun ere, iruditzen zitzea egun taldean, asko itziten ari dela, parte hartzea motez, nola baita justifikatuz, bueno, eskik, gaur egun bestera batea parte hartzen da ez da, eta, bueno, hori ukatu gabe, baina nahi dugu, bueno, parte hartzea eta sakondu, eta garbi dagoen nada, parte hartzeko moduetan pentsatu bar dela, ez dain beste zenbat mota du den, eta zenbat ugaritu den hori. Eta, berriz ere esaten genuen taldean, askoa ipatzen dela ez, ba, aniztasuna, edo askotariko tasuna, eta hori nola materializatu ez. Gu garbi genuen, Euskal Herria zentratzen zen, Euskal Herria zentratzen, neurriak nahi genituela, oinarri komunitarioa edo, elburuzutenak, tokikoak eta, balio publikoa sustatzezutenak, eta proposenamen artean, bueno, adibidez, ba, pentsatzea dira ez, norentzat, ari garen egiten, pentsatzea tokiko tasunetik, pentsatzea irisgarri tasunean, hau da, irisgarri tasunean, baina irisgarri tasunean, materialke ere, ba, adibidez, garraio publikoan, ea iritsi egiteken edo ez, leku horretara, nola, ekipamendua, eipatzen guaskot, eburi, aniztasuna, baina, pentsatu duzagun, ea alukiak, pertsona azarren zako moduko adiren, pertsona alodien zako moduko adiren, behar bereziak, nola kurritu behitezken, ekitali baten aurrean. Edo, bueno, erasuen aurkako protokoloa ere, nola jarri egiteken martxan. Hau da, puntu batzuk, parte hartzea ere, sustatu dezaketena gortik. Izkuntzarena, izkuntzarena ere, erabak egin behar da, elebitan egin goda, elebakarrean, xusurlaria jarriko ditugu, itzultzaia kontratatuko da, hau da, gure elburuazen, politika esatzen dugunean, eta politika potolo hori, eta erabakiak hartzea, eta erabaki, hau da, txusurlariak ekarri edu ez, erabaki politiko bada, eta kulturpolitikek, kudeatzaien ikuspuntutik, erabaki politiko egin hartzen dituzte. Irugarren lanlerroa doizan da, gobernantza eta lankietzarena, gobernantza, gaur egun askotan aipatzen den hitz bada, guk oso lotuta ikusten gendugu parte hartzearekin, esan bezala, erabakia direlako ere, parte hartzeko ere mugat, parte hartzea ez dugu lertzen, behin bukatuta, behin antolatu dugu, eta kulturrek italdia, ea zenbagen dira torren, edo ea nola sustatzen dugun, hor parte hartzea. Ez gobernantza ere izan daiteke, parte hartzeko espazio bat, eta, bueno, guk horretarako edo proposamenak. Iru ditzun zaigu, bueno, programazioa adosteko prozesuetan parte hartzea sustatzea, badela kulturpolitika bat, eskubide kulturaletatik garatzeko, puntu duetako bat, pentsatzea elkarlanean, egin daitekela asieratik, ez bakarrik, amairako produktu horretan, eta parte hartze, kulturala, espresuki, garatzeko eskatzea, kulturrek italdia di. Hor, bueno, debateak izan ditugu gurean, eta horregatik nahi dugu lan taldean ere, baina, ba, idazten genuen ez, ekitalik kulturalean parte hartzea sustatzeko, bideak pentsatu, edo, eta parte hartzea sustatzen duten, ekitalik kulturalak programatu. Hau da, akaso esigitu, esigitu, edo, jarri aiteke baldin zetan ere, kulturrek italdi batean, eta sortzaia ari, edo, bueno, edo, edo antolatzaia bezala, pentsatu ezagun, hau nolagin parte hartzea ego, hau da, nolagin antzerkia hau parte hartzea ego, nolagin irakusketa hau parte hartzea ego, edo, iruditze zegoa eta protokolen beste puntu bat jarri dugu, sar bidea ez, ekitalia ordaintzea edo ez, edo, hori ere, iruditze gu, eroakipolitiko badela, ekitalia diko sarrerak ordainduko diren edo ez, pentsatzen hartzeak, jada beste marko batean kokatu gaitzakela, zein eko ordainduko dute, eragakitzun bada sarrerak egongo dirila, zein eko ordainduko du, zergatik, nolagin dezakegu, ordaindu ezindutenak, etortzeko, edo, adibidez, bueno, politikariakiko buru jabetza bermatu, edo, bueno, hau ek, ez nahizu joango puntuz puntu hori, luzatzen ari nahizelako, eta interesantena gaur, ekarpenak jasotzea delako, edo, ingurumenarekiko jasangarritasuna ez, uste behinatek aipatu duela ez, kulturaren zeharlerroko tasun hori, ukeretaldean hori konpartitzen genuen, gaur egon, bueno, ingurumen, klima, laketa, edo, pilpilean dago, nola erantzun gudio horri, kulturatik ez, ez bakarrik, gai bezala hartu, eta bezik, eta, egiteko moduetan, nola txertatu hori, eur da, kontsumenergetikoan gaur zenbat, argiari gara gastatzen, edo, nola, baduzkabu birtik lapeneako moduak, eur da, zeharlerroko tasunen esaten ari garenean, hortaz ere pentsatu, eur da, eta txikietan, eta, laugarren puntua, komunikazioa, komunikazioa, komunikazioa ere zeharlerroko tasunarekin lotzen genuen, informazioa jasotzeko eskubidea ere eskubidea delako, eta eskotariko herritarren sarri bideare komunikaziootik badatorrelako. E, bueno, proposamenetan, ba, komunikazio planean, komunikazio planak ia gaur egun, bueno, zabaldu eta dute, baina karteletan, karteletan zerrik uzkuntza jarri, beste erabakigi politikoa da, edo, karteletan zer kontzeptu edo, zer irudiharri, erabilinei dugu bere izena, estereotipoak nolaekin ditzakegu, kartelak bihurtu daitezke arte, orlako puntuak ez, edo, edo adibidez, arrakala digitala, bueno, nimen, bi ordena gaurta arrakala digitala, zaino, bueno, baita izan dait, osa, bada, pentsatzeko gai bat, edo, askotan, nahi batu denare, ezkuntza eta gizarte guneetako edapenaz ez, taldean harik ginelea, tamarko honetatik, jo, askotan, zabalduan deak, gaur egun ematen dokeiago zabalduan dela, sare enbidez, eta bat eta beste, baina kartelak bezain, ez dergatik ez probatu, ba, bueno, idazleen kasuan, adibidez, liburutegiak, edo, irakurle taldetara, baldimadator, idazle bat, liburutegiak bat zuetan jartzen dira, ez, geroz eta gaiago ikusi ditundi bintzat, ba, idazle horren liburuak eskura garri, edo, baina adibidez musikarien kasuan, ez, adibidez dela, atera diren ekarpenak, bat aldetatik, jasotziko, ba, musikarien kasuan, datorren musikatalde horren, musikazia iteketabernetan jartzen, izan gabe, hau dator, tabernetan musika hori jartzea, ja komunikatzeko modu bada, beste nolabait iristeko modu bada, eta, sarbide desberdinak, eta kultura eskura garri egiteko beste modu bada, edo, edo erakusketa bat antolatzea egin behar den lekuai, arreta bestera batea jartzeko. Edo, etorri berrien ganako, bueno, bestelako ekimen bereziak ere, preseski, etorri berrien ganako. E, bueno, gaur, esan bezala protokole honen gainean itsegengu dugu, guri ere, bueno, ez tabai asko izan ditugu, ba, ez tabai dak, ba, bueno, haunola ebaluatu daiteken, ez tabai dak, parte hartzen ere badakigulako, bueno, batzuk lanbide dutela kulturku deaketa, beste batzuk ez, nola ber, nola lanegin, taurriatik, etorriak gaurronea, taurriatik nahi zegoen nola baitere, laguntza eskatu, edo, bakigulako bakoitzak bere realitatetik, bizizan dituela, bueno, bizipen batzuk, eta pixka bat nahi genuen, ba, honi forma bat eman, hau, bueno, maigaineratu eta eraberean idatzi tabutzi, edo idatzi modu batera antolatu, eta irut zego, Euskal Herri osoan edo, protokolo bat, martxan jartzea badela, Euskal Herriko kulturpolitika bat, editeko modutxo bat, edo. Bein hau izan da, sarreran uste dut, banatzu zaizkizuela, papel batzuk kolore desberdinetakoak, bat izango da gaztelea niaz, eta talde bat gaztelea niaz, eta besteak euskaraz, txuriak, eta arroxak, kampuan izango dira, okampuan elkartuko gara, eta aldiz berdeak eta urdinak, barruan taldeka banatzeko. Horia, ordubiak artegingo dugu, eta ondoren ekarpena banatuko. Ordubiak artean ziren, ordubiak ere da, nireko, eta horri, nireko, asko da, eta horri, eta horri, sireneu dut, Gracias. 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 pero ingente en el tema de los derechos laborales, del tema ahora también tan famoso del Estaduto del Artista, que ni para adelante ni para atrás, con el tema también en Navarra que suena la ley de los trabajadores culturales, que son cuestiones que además no sabes si se van a resolver para bien o van a ser una trampa. Bueno, Franco Basaliaren modura, saiatuko gara leire gauzak barrutik kanpora, ateratzen, kutsa oietatik, baina ozergatik ez, kanpotik barrura ere sartuko dugu zerbait. Hori kulturazken finean, bueno, leku ezberdinetan hor kitzen dugulako, ez bakarrik kontatzen digutentokietan, baizik eta horrein dela gutxi partartidu izan dut beste lantatle batean eta horren de fentsagina izanuen baita, ez. Benetazko aldaketak, bai, transformazio guztia, eraldaketau guztia gertatzen den tokian, prezizoski ez da erakundetan gertatzenari, gertatzenari da beste tokia askotan, bai, eta horokurrean kalean gertatzen da. Eta, bueno, besterik ez, eskerrik asko, eta jarraituko dugu berri ematen.